Gracias. 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 A moment spent a thousand hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can leave out its call. I will keep you near until the world ends. And you are safe with me until the world ends. And I will stay with you until the world ends. Gracias. Seasons come and pass. One after the last. And along we go. The shifting pull of the tides never sleeps. But if I had a boat and oceans to cross. Then I would sail in. Since I have this promise to keep. I will die. Keep you near until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you until the world ends. And I will stay with you es 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un cambio de escena tonto Muchas gracias por venir Un día más Bienvenidos a este 13 de agosto de 2023 Me he equivocado de botón O sea, simplemente en lugar de darle al botón De... De empezar De esta escena, le he dado al de esta escena Que es la escena donde tengo El tema de la música y el chat Te ves más grande de lo normal Hostia, ¿no? Se ha movido un poco la cámara también, sí No, pero estaba igual Está igual, sí No, está igual, ¿no? Yo creo que sí Que estaba parecido, ¿no? Se movió sola No, no Ayer cuando quitélo O sea, porque ayer Tuve que desmontar algunas cositas de la mesa Para... Para el directo de la noche Te corta un poco la cabeza La cámara Pero siempre es así, ¿eh? Bueno, sí que es verdad Que está un poco movida Pero es un poquito más así Kaixo Chen que se ha suscrito Kaixo Gritemos colaboro Muchas gracias, Kaixo Buenas noches a toda roba ese Uy Claro, es que tengo las cosas cambiadas aún Kaixo Muchas gracias Y un saludo Agradecido Y abrazotes El logo de Polispol más arriba del normal Sí, sí A ver, lo puedo arreglar en un momento Hostia, hay que hacer así Algo así Ahí está Ahora sí Me falta un pelín hacia la derecha Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es que nos da ansiedad Ya, ya, ya No, ¿sabes qué pasa? Que ayer para el directo de ayer Tuve que tocar cosas de cables O sea, necesitaba material Que tuvo que desmontar alguna cosilla de la mesa Muy poca Pero aún así Cuando tienes que hacer un directo así Que tiene tanta complejidad Es cierto que necesito Pues pillar algo de material del setup Y tuve que quitar algún cable No sé Alguna cosilla Tuve que mover No me acuerdo La he vuelto a poner esta tarde Pero no me he dado cuenta Que había movido un poquito la cámara Pero bueno Ojo Tren del Jaipa La galletita de la suerte Ya vamos a ver Ya vamos a ver Una galletita de la suerte Pues Espera La cambiamos Jachetita Galletita de la suerte A ver Por cierto Que ayer también Aproveché que estaba configurando Porque No sé si visteis ayer No sé si visteis ayer En el directo que hicimos Espera Que un cambio de música Mejor esta Vale Que podía poner la cámara del móvil ¿Os acordáis que ayer lo podía hacer? Dejadme probar si en el setup también funciona Porque si hago así A ver Un momento Esto no lo he probado O sea Ayer lo configuré Para el setup de portátil Pero también lo configuré para el ordenador Grande Con lo cual Teóricamente Si ahora hago así Nada más encender la cámara del móvil Debería ser Entrar A ver Un momento Facing back Un momento Ahí Start ¿Se debe start? A ver Ah Pues sí que funciona Ah Lo que pasa es que hay que Espera Ahora Eh La galletita de suerte Por cierto A ver qué dice Pues está bien, ¿no? Está chulo, ¿no? Que funcione esto A ver qué dice Ah, está Esta es la parte francesa Qué guay Sí, sí ¿Qué dice? No lo veo yo A clear conscience Ah Una conciencia tranquila Es la almohada Más agradable Pues está bien Este sistema Móvil, ¿no? Una conciencia tranquila Es la mejor almohada Muchas gracias 8bix Espero que te haya ido bien Esa galleta Que de golpe Pueda en cualquier momento Activar el móvil Esto Como ayer vi que funcionaba Bastante bien He pensado Bueno, pues Me sirve bastante ¿Sabes? Como ¿De dónde es la camisa? Hostia, no lo sé No me acuerdo De dónde salió Join with a camera Claro, ahora es simplemente Le pongo Facing front Claro, si yo le digo Start camera Tengo que aprender Cómo va el software todavía Que no No lo tengo nada controlado No es la hostia Pero Pero está bien, ¿no? O sea Está muy bien lo de la cámara Sí, o sea Si yo me pongo así Nada más darle a Start Uy Lo único es activar el micrófono Y activarlo Bueno, está bien Está bien, ¿no? Aparte es que me permite Moverme por la casa Si es necesario O sea que Y puedo controlarlo Desde el móvil ¿Cómo se llama programa? Tengo dos Este que estoy probando Es el OBS Ninja OBS Ninja O BOD OBS O algo así Que es bastante fácil Y luego uso también El NDI Según el móvil que utilice Utilizo uno O utilizo el otro Nos puede llegar contigo Cuando te bañales al baño Hombre No No es la idea No te voy a engañar Que no es la idea Se me ocurren otros usos Pero ese no es uno de ellos Y relee en el baño No Por lo que sea No ¿Cómo estáis? ¿Qué tal este domingo? La idea del año Sí La idea del baño Queréis decir ¿Qué tal este domingo? ¿Has visto el programa ¿Has visto el programa que has sacado de Epic Para hacer competencia OBS? No, aún no Me ha saltado en TikTok un par de veces Pero aún no lo he visto O sea Me gustó mucho el directo de ayer Bueno, el directo de ayer fue muy top Hoy va a ser directo tranquilito Chill, relax Vamos a charlar Vamos a ver cuatro cositas También vamos a jugar algún jubuecito O sea Old school total Sin nada más ¿Cómo estuvo la vuelta a casa? Sí Logramos despertarlo Bien Bueno, lo que pasa es que claro Eran 50 minutos de vuelta a casa Y ha sido Durillo Porque fueron siete horas de directo Seis horas y pico de directo Más recoger todo el material Pues claro Pensad que nosotros acabamos el directo Pues yo qué sé No me acuerdo la hora Pero luego hubo que recoger todo el material de la mesa Que Las cámaras Los cables Micrófonos Que quieras o no Es un setup Heavy Entonces Recogimos a más la comida que había O sea Que realmente recogimos Mucha, mucha cosa Y Cinco y media acabamos Pues por una horita más de recoger Y Una horita de vuelta a casa O sea Si seguimos Llego tardecito de casa No me dijo que llego sobre seis y pico a casa Sí Yo creo que llegué a las siete O sea No sé Pero fue un buen rato ¿De suena este churros? No, no Llegué a casa y me puse a dormir O sea La verdad es que no No hice nada O sea Fue llegar Y caer plano Estaba muy cansado De hecho hoy no he hecho nada Porque estaba muy cansado Hoy Porque Quieras o no La tensión del directo El directo Eh ¿A qué le acabó? Hostia No sé Tarde Muy tarde Sí, sí Ha sido Ha sido un día De agotamiento Importante ¿Por qué zona estabais? Hacia el norte Claro Fue un directo espectacular Yo creo que sí Que fue un buen directo La verdad ¿Valió mucho la pena El directo de ayer? Yo creo que sí Que nos dio un directo La mar de interesante Y divertido O sea Que Que Fue muy entretenido Yo creo que estuvo muy bien Llevábamos así como Unas cuantas dinámicas Para hacer Las hicimos todas Eh Así que muy bien Tengo todo Claro Ahora mismo detrás mío Hay un montón de mochilas Bolsas De todo lo de ayer O sea Estoy rodeado de objetos Pero No Hay que esperar Que no salgan Con sombrero de poner Las noticias Pues sí, sí Detrás mío Ahora mismo hay 10.000 bolsas Cajas Y de todo lo que me lleve ayer Porque claro Entre lentes Focos Iluminación Micrófonos Madre mía Llevaba yo una de material ayer Que Pff Llevo toda la tarde Con todas las bolsas y las cajas En el suelo Pensando Recogelo Y he pensado Mira ya lo harás mañana Con calma Cuando estés más descansado Hoy que ya te he tirado En el sofá Viendo películas Eh Y no hagas Nada Así que Literalmente Lo que he hecho es Descansarte Descansar ¿Tú te fuiste en tu coche? No, yo me fui en mi coche Y no ni en el suyo Bueno ¿Cuánto tiempo te costó Sacar No ni la cojuela del auto? Bueno Un rato No, no Cada uno se fue en su coche Lo que no me acuerdo Es si se fue conduciendo Él o su pareja No me acuerdo Bueno Pero llegaron enteros Que es lo importante ¿Qué películas viste? Hoy me he hecho un maratón De McReyan O sea que Acción ¿Algún informativo publicado Algo de ayer noche? Que yo sepa no Pero bueno Igual sí Saritas Muchas gracias Saritas Tú también eres grande Muchas gracias Por esa sub Gracias por esos meses de Prime Y se ha suscrito Fuera de stream Granda CJ Granda También muchas muchas gracias Un saludo Y un abrazote Granda Agradecido Curioso O sea La verdad es que Como 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 cosa del canal Me gusta Que se repita Año tras año Resumiendo lo que viste Bueno Muchas estrellas fugaces Vimos como 40 estrellas fugaces Ahora vemos algún clipillo Si queréis Pero como Como O sea Cosas fijas que hay en el canal Básicamente Los Oscars Y esto O sea Son las dos Las dos cosas Que Bueno Fin de año Los especiales Fin de año Los Oscars Y lluvia de estrellas Que lo hemos hecho Ya un par de años Y Eurovisión Es verdad Hostia Habría que hacer un listado De las cosas habituales Del canal ¿Sabes? O sea Porque claro O sea Tradición del canal Es verdad Es verdad Somos el canal Que más ha comentado Eurovisión A ver Voy a hacer el listado Listado A ver Cosas importantes del canal Año nuevo Año nuevo Pollito Muchas gracias Pollito Pollito Un abrazote Y un saludo Muchas muchas gracias Pollito Y abrazotes Aquí tenemos El año nuevo Que lo hacemos siempre Eurovisión Que también lo hemos hecho Dos, tres años Eurovisión La lluvia de estrellas La lluvia de estrellas No ni quiere dejar tu clip Gritando por la estrella fugaz Como alerta de bits Parecía buena idea Yo la tengo puesta Para subs Pero para cuando hay muchos subs Ya está puesta De hecho Hablar más Los Oscars Claro Molaría Tener un evento Al mes ¿Sabes? O sea Lo que puedes hacer Es grabar la previa De este tipo de directos Ya Pero es que Requieren tanto esfuerzo Que no me da tiempo No me da la vida O sea Si es que ayer Llegué con las mochilas Iba cargadísimo Pensad que estas cosas Una vez estoy ahí Estoy con más gente Pero el proceso De montarlo Es un pollo Pero bueno De momento tenemos Año nuevo Tenemos el fin de año El fin de año Lo hacemos cada año Eurovisión Que lo hacemos cada año Lluvia de estrellas Que lo hacemos cada año Y los Oscars Oye Tenemos cuatro eventos Repartidos por el año No está nada mal Los videogame awards Sí, pero no ha estado Tan estable O sea Un año creo que Me lo he saltado Y navidad Pero navidad Sí, navidad también es verdad También hay navidad Especial navidad Sí, sí, sí Lo hemos hecho los tres años Bueno, oye Cinco eventos al año Claro, me gustaría tener Doce eventos al año ¡Hostia! ¡Qué, qué, 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 qué Fiesta de pelugas en el chat El Gran Pumba ha regalado Diez apps al chat Pues Muchas gracias Gran Pumba Por estrenar la alerta De De las diez subs Bueno, sale a partir de diez subs Para arriba Y ahora encontré Gran Pumba Muchas gracias Gran Pumba Besitos y baracetes Gran Pumba Está genial esa alerta Sí, sí Pues esta tarde Estoy en empezar el stream No, no Las he puesto esta tarde O sea, no Tardaba un minuto más Porque me estaba configurando Una cosa de ese Mola esa alerta Sí, sí, estaba confirmando Una corrección de color De lo que sé Sí, sí ¿A vosotros también Os va fatal Twitter? Sí, sí He subido un vídeo Y no, no carga No carga bien los vídeos En Twitter Te voy a dar tortículos Nunca Nunca, nunca Muchas gracias Pumba Jugar al café Parece radiación No, pues tendría que O sea, estaba pensando Claro, ¿sabes qué pasa? Que estas cosas Ya sabéis que intento No prometer muchas cosas Que no pueda cumplir Entonces Sí que tengo en la cabeza Hacer como más eventos especiales Y cosas diferentes Pero me faltan ideas Entonces Sé que van surgiendo Poco a poco O sea, a medida que van Pasando cosas Van surgiendo Con lo cual Juegos es tradición al canal Sí, no Pero cuando digo Eventos especiales Es cosas que se salen De lo normal Porque jugar a videojuegos Y comentar La playa de los Goya Pero eso solo lo hice este año No sé si este año iré Y hemos hecho IRLs Pero IRLs no es algo Que cada año vaya a hacer O sea, bueno Sí, haré muchos IRLs Supongo en mi vida Pero no con una constancia De hacer siempre el mismo IRL O sea ¿Qué tal sumar los eclipses lunares? Sí, sí, sí Eso se puede hacer Pero tampoco va a ser Algo tan regular Entonces Es buscar como Varios eventos Durante el año Que sabéis que se dan ¿No? O sea, como hits del canal Que son Que son como Importantes Para ser streamers de Barcelona Bueno Sí, pero eso ya es Es otra cosa O sea Eurovisión Eurovisión está en la lista Como la velada para Ibai Sí, pero en una escala Mucho más pequeña O sea, que para mí Lo de ayer ya es un Un desmadre Ah, los Oscars ya están puestos Lo de ayer para mí Ya es un desmadre técnico Porque claro Tengo que O sea, la organización técnica De todo eso me lo hago solo O sea Las nominaciones de los Oscars Bueno, entrarían en el pack De los Oscars Sí Sí, sí Este año hicimos directo Bueno, los últimos años Se me han hecho directo De las nominaciones De los Oscars O sea, que Eso está también en el pack No, no, está bien O sea A medida que se me ocurran cosas Yo lo de ir con un portátil Hacer directos Por ahí A ver Se pueden considerar también Eventos especiales Las noches de hotel Que eso También creo que son Como especiales Pero Pero no son No son regulares Sino que es Han habido muchas Pero que no No es Cada 12 de octubre Como Es cazados de 12 de agosto Como las perseguidas O sea Es algo como Bueno Ya encontraré Más cosas para hacer Halloween Para Halloween Sería bien nacional Algo sé Los primeros El blog de la velada Pero el blog de la velada No es para aquí Es para Es para Youtube Pero bueno Sí El blog de la velada Sería Sería una de las cosas Que podrían ser Los primeros de TikTok Bueno Este año No creo que nos nominen Pero Esa camisa No la había visto antes Sí La llevé el otro día O sea Lo de Reddit Pero lo de Reddit No sabemos cada cuánto es O sea Reddit También entra en esta lista O sea Reddit World Pero claro Se lo hemos hecho dos Soy distraído Bueno Excursión al congelador Sí Sí, sí Año nuevo Eurovisión Lluvia de estrellas Oscars Navidad Y Reddit World Son nuestros especiales ¿Cuántos viewers Hubo de pico? Creo unos 4.000 O una cosa así Que para este canal Está muy 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 bien La verdad Sí, la verdad Es que la gente Respondió súper súper bien O sea Que muy contento Con el recibimiento Con el ruido en redes En TikTok Los clips están funcionando A nivel Dios Y está siendo Está guay Porque realmente Se ha quedado una noche En Getafe Pues sí Aquí en Barcelona también Hace calor Pero está bien He subido dos clips De TikTok hoy De uno de los Starlink Que se ven En Los satélites De Elon Musk Con 400.000 visitas Y el resumen De las estrellas Lleva casi 200.000 reproducciones O sea Que realmente Ha gustado mucho O sea Bueno Muy contento O sea Creo que el año que viene Intentaremos Streamarlo también A la vez Por TikTok Que creo que También me puede gustar Si sale bien Hace el viaje A las boreales Se repetirían Hace el año Primero hay que hacer Uno Hay que conseguir Hacer la logística De hacer uno Y De ahí vemos Entrevistas Sí La verdad es que Tampoco Tampoco sabría Decirte mucho Sobre entrevistas Pero bueno Me disteis vida Ayer noche Bueno es que Ayer noche fue Fue muy entretenido Fue muy top La verdad Las aburruras Sería muy bonito La verdad Sí sí Yo creo que sí Que las aburruras Sería un contenido Muy muy top Qué risas Sí sí Me gusta O sea Además Vincularse Con otros streamers Así presencial Mola bastante Lo que hicimos O sea Juntarse con Noni Y el año pasado Con Mayichi Ojalá que viene El año que viene Nos podamos juntar Con más gente ¿Sabes? Con juntarnos Con Que venga Mayichi Y Noni Evidentemente Pero que se pueden unir Mucha mucha gente Podéis llevar gente Entendida en Cosmos Sí También Si encontramos Algún astrónomo O algo A Mayichi La echamos de menos Sí Pero ayer Mayichi Tenía Tenía compromisos O sea Estaba liadísima Tiene unos días complicados Viendo las estrellas con Bueno tampoco es mal plan Viendo las estrellas con Y nos vamos a un sitio así Ah Sí 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 cuando ayer Noni se tumbó Se venía directazo Claro es que Los que no aguantasteis O no lo visteis Noni se durmió En el directo Y se quedó dormido En plano Durante dos horas Pero total y absolutamente Frito O sea Con un sombrero de pollo O sea Todo el tramo final Del directo No tiene ningún tipo De sentido O sea Esa absurdez Con Noni roncando O sea Fue increíble O sea Fue increíble Fue espectacular Sí Después de haber dicho Que nunca dormiría en directo Al principio tenía dudas De si estaba quedando dormido O que estaba actuando Estaba borracho de sueño O sea Llegó un momento Que Noni respondía Por inercia Todo lo que le iba diciendo Y yo sentía Que estaba así Porque se estaba cayendo De sueño Por eso le dije Estírate O sea Noni marcándose En Abuelo Simpson Sí No estaba roncando Estaba dando señales De que estaba vivo Bueno no Estaba ronroneando Los portasteis bien Yo porque O sea Yo Bueno No le haría ninguna broma Molesta Yo no Fijaos que no Los pertiene a gritos Y quien le hizo más bromas Fue su pareja Que lo conoce Y le queda Le queda Tiene confianza Como para hacerlo Claro Sería buenas cenas Y trasmeches en general Con diferentes personas En diferentes lugares O haciendo diferentes actividades Sí 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 Claro Había pensado La putada es que No quiero que se vea Mi terraza Porque yo tengo Una azotea Con unas vistas De Barcelona Preciosas Y claro Ahí arriba Se podrían hacer Directos de noche Charlando Fácilmente Podcast de madrugada Pero claro Sería Sería doxearme bastante O sea Pero se podría hacer Un directo En la azotea De mi casa Espectacular Pero espectacular Porque se ve Hay unas vistas De Barcelona Que te mueres Que no las he enseñado nunca Porque claro Sería doxearme puro Pero bueno Pero bueno Igual lo encuentro Seguro que encontráis Una azotea de hotel chula Ah pues una azotea Una azotea de hotel De hotel no estaría mal Buenísimas noches Buenas Me acabo de dar cuenta De un dato curioso Cada evento especial Son cada dos tercios De meses Navidad Diciembre Oscars Marzo Eurovisión mayo Perseidas agosto Y si se hace Halloween En octubre Pues no es mala idea Porque con octubre Tendríamos cubierto Cada dos meses Tres Un evento Está guay Rorro Muchas gracias Rorro Buenas noches Buenas noches Con otro mes Excelente El stream De ayer Saludos Muchas gracias Rorro Y un abrazote Besos y abrazos Si el de Halloween Yo creo que le podemos Dar dos vueltas O sea Yo creo que le podemos Dar dos vueltas Y ver que Que hacer ¿Sabes? Porque yo creo que Para Halloween Podríamos hacer algo A ver que se me ocurre Además del tema De vecinos Hacer directos fuera No sé si te perjudicaría No No Porque mis vecinos Están como muy lejados No sería Podría para los primeros Estrés fugaces Pilar un telescopio Profesional Como se ve en la 4K Es una inversión costosa Pero A ver No necesito eso O sea Eh Literalmente Eh Puedo irme a un observatorio Astronómico De hecho yo tengo un contacto Que creo que podría ayudarme Tengo un evento perfecto Luego lo miro a Daniel Eh Tengo un contacto Con un observatorio Astronómico Que igual Lo de AMA no se realizará La última vez que hablé Con AMA Blitz Me dijo que no sabía Si se iba a hacer Tiene pinta que no se iba a hacer Y hablamos con Juan De encontrar algún Otro evento En el que yo pudiese ir Por alguna razón Buscar alguna excusa Tonta De algún evento Por ejemplo La Bitcoin Que se ha hecho estos días Pues si me hubiesen Invitado Igual hubiese ido Pero algo muy de México También Eso O sea No estoy diciendo Que me inviten Pero si algo tipo Bitcoin Que han hecho este fin de semana Por ejemplo Podría haber sido Si tienes un telescopio digital Te puedo prestar No, no hace falta No hace falta Puedo Puedo hablar con un observatorio Astronómico Y hacer el directo Desde el observatorio O sea Y hablar con Bueno Preguntaré Esta semana preguntaré Iré a ver un amigo Que tiene un contacto ahí Y preguntar cosas Relacionadas del espacio Sí, sí, sí Sería un evento Sí Quería hablar Lo que pasa es que No sé cómo hacerlo esto Quería hablar Ideas así locas Que tenía Con museos ¿Sabes? Con museos Especializados en algo Y hacer directos Desde algún museo Pues lo de ciencias naturales O cosas así Pero vamos Ya se me ocurrirá La Gammergy La Gammergy De Argentina Creo que hay una Pues sí Algo así En algún de los eventos Pues seguro Que acabaremos yendo En el Cachaforum Sí En alguno de estos Igual podemos hacer algún directillo Noche en el museo Versión poll Hostia Eso no me dejarían ¿No? Ojo con el observatorio Es una public Muy bestia Sí, sí Para estarían Entresados seguro Hostia Pero un noche En el museo En el En el Cachaforum Sería la hostia Con el museo Vacío ¿Sabes? Que me lo dejen Encendido Y que yo me paseo Por el Cachaforum Mostrando cosas Voy con alguien Y vamos haciendo Los experimentos Y los vamos comentando En el museo Aliente Tenemos pendiente Un directo En el museo Aliente El museo Nacional de Arte Sí Creo que en cualquier caso Sería ilegalísimo No Con permisos Evidentemente No estoy hablando De colarme en un museo Amigo Digo que Un museo Cerrado por la noche ¿Sabes? Como de golpe Hacer un directo Desde dentro del museo Con el museo vacío Sí, sí Un feedback Sobre el tiktok De los más cables Demasiado rápido Incluso cuesta entenderlo Sé que seguro Que tiene que ver Con la captar Pero El axel sao Te lo agradezco Porque tienes Toda la razón Del mundo Lo pienso siempre Y además Guay El feedback constructivo Porque además En este caso También te doy la razón Cuando hablo muy rápido Para redes Se me entiende poco Se me entiende poco Tienes toda la razón Del mundo Y cada vez que grabo uno Como ¿Sabes qué pasa? Que hay la presión De las redes sociales De hablar muy rápido Para Para que quepan Menos tiempo Sí que es cierto Que a veces No se comprende O sea Yo A ver Yo el de Elon Musk Sí creo que se entiende Pero Cuando grabo un tiktok Me acelero muchísimo Y tengo que aprender A frenar un poco Porque cuando estoy en directo En general Hablo lento Bueno, hablo lento Hablo normal Y se me entiende perfectamente Pero Sobre todo si me veis en directo Ya sabéis que no No hablo tan rápido Pero Pero sí, sí Gracias por el feedback Porque Sí que es verdad Y es algo que Que lo tengo reflexionado Pero que me cuesta de pulir Es de esas cosas que dices ¿Por qué me sale así? Pues no lo sé En Twitch te comunicas perfecto Sí Es en tiktok Instagram Y estos sitios Que Que se me complica un poco No sé Pero es algo yo creo Que mental Son muy pocos segundos Sí Pero a veces no te entiendo Voy a intentar O sea Voy a intentar reflexionarlo Es cuando subes la ceja Sí puede ser O sea Si es de logopeda No, no Si es que yo lo sé O sea Si yo sé vocalizar Sé hablar lento Y sé hablar Masticando las palabras Que en directo lo hago Es cuando Es cuando hago tiktoks O cuando hago instagrams Que me acelero mucho O sea Por eso que Personalmente te entiendo bien Y eso que tengo sordera Ya, ya No, pues Supongo que también Es una cuestión de acentos Y así Pero sí que es cierto Que para hacer cosas Muy masivas De gente Tienes que vocalizar Bastante más O sea ¿Has comprobado Que los vídeos largos Tienen menor visitas? Sí En tiktok Sí ¿Te pones nervioso? No No Y con un grabado menos O sea En un directo En un directo Sí que te puedes poner Más nervioso Porque te está yendo Mucha gente en directo No te puedes equivocar O te equivocas Bueno Pero en un grabado Que Te da igual O sea Que en el fondo En el fondo Te da igual Porque es que ¿Qué más da Si 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 vuelves a grabar el clip? O sea Entendido perfectamente Lo de logopeda Creo que es buena práctica Para todos Alguna cosa Puede enseñarte A corregir Yo hablaba mucho peor antes Yo pasé por logopeda Hace muchos años Pasé Bueno Esa que te haces Hablar con un lágrima En la boca Para que Vocalices más Yo se lo aprendí En su día Cuando Porque yo He hecho mucha locución Para televisión Entonces En esa época En la época En la época Que empecé A hacer locución Para televisión Empecé A hacer Bueno Pues Pruebas De 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 cómo hacerlo Y etc Pol En general Yo creo Yo creo que vocalizo Bastante bien Simplemente Cuando Cuando Quiero grabar Para redes sociales Como que de golpe Me acelero Una auténtica Barbaridad Con lo cual Es la aceleración Que es Me tengo frenado O sea No sé Es práctica Pero Gracias por el feedback Porque sí que Sí que me da bien Recordarlo Y Y aparte es que Que Sí que Ayer lo hablaba con Noni De que Cuando tú Yo por ejemplo Nunca fuerzo la voz En directo Ni en directo Ni en vídeos Pero Noni sí Noni Grita mucho Proyecta mucho La voz A Noni le irían bien Bueno Creo que ya ha ido En logopeda Pero el tipo De 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 Directos que hace Le pasa mucha factura En la voz A él Porque Es tanta energía Todo el rato Que se queda fónico Con nada Entonces A mí Yo puedo Hablar en directo Horas y horas y horas Porque no grito Ni 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 proyecto la voz O sea De hecho Muchas veces Aquí en directo Estoy hablando Casi susurrado Pero Yo de hecho Si que al principio Me quedaba un poco Más sin voz Ahora ya no Ahora ya hace Mucho tiempo Que A menos que hagamos Unas carreritas O una No sé Un formato así Un poquito más gritado Un Among Us Carreritas Bueno Las típicos Que nos gritamos Mucho con todo el mundo En general Lo que hago es Hablar bastante bajito Con lo cual Puedo estar 5 o 6 horas De directo Hablando Y no Al día siguiente Tengo la voz Perfecta O sea La garganta Después de un rato Lo debo leer A no Ni seguro Si 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 La culpa La culpa Tienen redes sociales Y el poco tiempo Que ponen Para plasmar ideas Seguramente Seguramente Ahora más o menos Le estoy pidiendo Ya el punto TikTok De como hay que hacer Los TikToks Y creo que más o menos Lo estoy encajando O sea Ya Falta bajar un poco La velocidad Pero por el resto Todo bien Mañana me voy Vacaciones A Cantabria Pues pasalo muy bien Y allí debe hacer Más fresquito Que en Barcelona 100% seguro Que tampoco es muy difícil Aquí estamos en el infierno A mi el TikTok Me da ansiedad Por eso me desinstalé TikTok A mi se me ha llenado De terraplanistas Chat Es full terraplanismo Me da mucha risa Claro es que además Como me los quedo mirando Hoy me he visto 20 minutos De un directo De terraplanistas Es que Es que Mola bastante O sea Y el algoritmo El algoritmo Mola bastante O sea ¿Por qué te haces eso? No, porque eso lo hacen ellos O sea Es escucharlos Y Hoy me ha salido alguno Si Pero si Me habéis visto O sea Me habéis visto Cada terraplanista Por favor Si eso es redondito Como la tierra Pues Claro Me han salido muchos Y hoy me ha salido alguno Me ha salido Algún Conspiramico En los comentarios De Elon Musk Como no Cuidado que te convierten Por lo que sea Por lo que sea No creo O sea Por lo que sea No creo que En TikTok A mí solo me salen Videos tristes Hostia Si algo peor que TikTok Es TikToks de terraplanistas Es muy fuerte A mí me fascina O sea ¿A qué nivel Pueden llegarse A creer Según qué cosas? Es como Ah chicos Disfrutadlo Está horrible Sí, sí ¿Qué decía Conspiramico? No Bueno Que los gobiernos Nos mienten Nos tienen todos sometidos Llamando borregos A todo el mundo Bueno Cositas Algunos se pueden creer Cualquier cosa Prefiero eso Que me salga gente bailando Bueno Yo es que gente bailando Me tiene aburrido O sea Es cierto que a mí Gente bailando No me aporta Absolutamente nada En TikTok O sea Me sobra bastante A menos que sea Un tren gracioso Concreto En general Los trenes de baile No me interesan Ni me gustan O sea Me tiene que gustar Mucho la canción O sea Algo así Como diferente Como para que Que me quede Más de un segundo Mirándolo Aún hay personas En TikTok bailando Sí, sí A mí me salen O sea En ese punto Me hice cuenta en TikTok Y me he encargado Que solo me sacan Vídeos de gatos Bien Bien, bien Eso no lo aporta nadie Ya, pero las cuentas grandes Son todas de gente bailando A ver Supongo que son Remoras del pasado Porque ahora Ahora ya no creces Con vídeos de baile Creces con otras cosas Entonces entiendo Que La gente que baila Cada vez será menos O sea Me gustaría saber Quienes tienen la intención De mentir Y quienes Realmente lo difunden No lo sé Yo me lo paso viendo Vídeos de Minecraft Y de información De Minecraft Me salen muchos Estos de Cómo construir Un no sé qué Está estupendo Los full Minecraft Están bien O sea Acción Dragon 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 50 SH Se ha suscrito Muchas gracias Saludos desde México Paul Tú sabes Por qué Al golfista Le incomodaban Sus zapatos Porque tenía Un hoyo en uno Un saludo Dragons Y gracias por ese medio año Y ese chiste Bueno Justito Dejámoslo en chiste Justito Entró Entró por las cuadras Ese chiste Pero bien Dragons Abrazotes Terrible Sí, sí, sí Terrible Terrible Hoy estoy con energía Bastante calmada Estoy con energía baja Porque Literalmente Estoy destrozado O sea Estoy muy 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 cansado O sea Cansado no de sueño Sino que físicamente Ayer fue como muy Muy intenso Así que Hoy directo Tranquilo Directo zen Y Y de chill Aquí Sin más Es el chiste El conocido Con calzones Entonces Si viene stream corto No, stream normal Tampoco Corto no porque Me he levantado tarde Me he levantado Pero me fui a dormir A 7 de la mañana Más o menos Me he levantado A las 2 He dormido 7 horas Not bad Podría ser peor ¿Sabes? Podría ser peor Yo creo que 7 horas de directo Está bien ¿Cuáles son los planes Para esta noche? Charlar un ratito Y luego Jugar algún jueguecito Que tengo por ahí ¿Cuántas horas duermes habitualmente? 6 7 Sí ¿Y el calor hoy cómo ha sido? No he salido de casa Hoy no he salido absolutamente nada de casa Porque es que estaba agotado O sea Es que estaba De verdad que me dolía todo Pero no era O sea Claro doler no Cansancio 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 de Cansancio Sin más O sea Muy guapo lo de ayer La lluvia y estrellas Que por curro no lo puedo ver entero Y lo acabé hoy Es un streamazo Se nota que se fue la ola de calor Pero sigue siendo insoportable Aquí aún hace calor A ver Yo en la habitación estoy bien Porque tengo el aire puesto En el salón pues No tanto Pero Bueno el salón puedo poner el aire Porque no lo tengo puesto O sea Me he quedado aquí Mira en esta silla Me he quedado sentado viendo películas O sea no he bajado ni al salón a verlas No pensé que Noni prendería hoy Directo después de la noche Sí Sí también No he hablado con él hoy O sea no Tú no me aburres Porque en un momento Estábamos hablando de estrellas Y ahora de calor ¿Ves? No 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 Pues mira Hoy no he hablado con Noni Quería mandarle un mensaje Pero te digo que Hoy me he escrito ¿Con quién me he escrito? Mi whatsapp Hoy han sido Con Axozer Que hemos estado hablando un ratito Con Auron Con Coeti Que es una chica de ayer Con Focus Hemos hablado Y con Tamayo Igual con mi madre Claro O sea Ayer se os podía localizar Hostia No pensé en lo de helicóptero Bueno Yes 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 Un abrazo Te doy un saludo Muchas muchas gracias Por esos 11 meses Yes Besitos Dijo que si no usas La letra de tu grito La pone él Está puesta Está puesta Porque él la puede poner Perfectamente también Sí sí Tamayo Qué sorpresa No Con Tamayo Hablamos a menudo Bueno a menudo Ahora hacía días que no Pero Pues sí Con Tamayo Tenemos muy buena relación Nos conocemos hace tiempo Con Tamayo ya Desde hace unos meses Creo que lo conté aquí ¿No? Que había quedado Para comer Con Tamayo un día Y nos hemos hecho Raid varias veces Bueno el más a mí Que yo a él Por los horarios Pero Pero sí sí O sea Y aparte tenemos aquí Gente que Que viene De la comunidad de Tamayo Sí sí Hoy en Argentina Va a ser una noche muy larga Día de elecciones Sí sí Día de elecciones No sé cómo está la cosa O sea No tengo ni idea De De cómo van las elecciones En 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 Argentina No tengo ni idea De Hacia dónde van Ni Ni quién se presenta O sea que Estoy muy desconectado No sé si se acuerda Si se acuerda De lo dormido que estaba Sí Yo creo que sí Recién han terminado Las elecciones Bueno Que vayan bien Y Suerte Hasta en el recuento De votos Bueno Yo la verdad Es que no No tengo ni idea De He visto los trending topics Pero no No sé ni quién es quién Ni Ah son primarias No cuentan todavía Vale vale Ni idea Igualmente ya te digo Que no Que no No lo controlo O sea no puedo dar Ninguna opinión No sé ni cómo se llaman Los candidatos Me pillo un poco lejos La verdad Y He estado desconectado A las elecciones españolas Imagínate las argentinas Mejor no hablar de política Exacto Mejor no hablar de política Y Aquí las únicas elecciones Que Que nos interesan Son las de Tortillaland Esto es como alguien Contra el depredador Gane quien gane Nosotros perdemos Por eso Pero en todas las elecciones De todo el mundo O sea que Que gane el menos peor Así Quién es Me da igual En fin Bajísimo porcentaje De padrón electoral Pero es obligatorio ¿No? Por ley Votar ahí Extraño por cubito Bueno pues A ver si vuelve algún día A estos La verdad es que No tengo previsión De hacer nada en Minecraft Pero Pero igual en algún momento Volvemos Seguro que sí Habrá alguna serie O algo En el que volvamos A Minecraft 100% seguro ¿Cuándo? Ya no lo sé Eso ya no tengo ni idea Pero volveremos Volvemos a Minecraft Con noticias curiosas En noviembre Se acaban dos torres De la Sagrada Familia Qué bueno Si no votas en Argentina ¿Qué pasa? Creo que te pone una multa Pero no sé cuánto es Creo No sé seguro Ah la multa Son 0,15 euros Bueno Eso es como no multar O sea O sea O sea 50 pesos Ah bueno O sea 50 pesos A ver No alcanza Ni para un alfajor Claro O sea Yo pensé que la multa Sería el equivalente A una cena ¿Sabes? Becky Para ti Pues Becky Besitos Disfruta el mundial Y esta es tu casa Vuelve cuando quieras Y cuando puedas Así que un beso Un abrazote Y agradecido Muchas gracias Becky Si no se pagan Son 50 Claro Es que si la multa Es esa ¿Cuánto vale un billete De autobús Porque si tienes que ir De tu barrio Al de tu madre Porque estás censado En la casa de tus padres Igual Son como unos 1500 pesos Ah eso es otra cosa O sea En Ecuador también te ponen Un multa Pero en dólares El día de votación El pasaje es gratis Ah sí Hostia aquí no Aquí da igual Se viaja gratis El día de votación Hostia Pues primera noticia Aquí les importan Aqueles Qué avanzados Hombre me parece bastante Bastante Lógico Si sobre el otro Votar Claro Moni rápida Muy bien Muchas gracias Moni Efectivamente Ahí te conocí Dichosa serie Llena de alegría Amistad Construcción loca De la sagrada familia Y también de lágrimas Con los fantasmas Feliz Feliz de estar aquí Pues muy rápida Un besazo Gracias por los cuatro meses Gracias por este año juntos Y un abrazo gigante Besazos Sí, sí Yo me acuerdo Mañana o hoy Es que yo recuerdo Que hicimos Hicimos lo de las Estrellas fugaces Con Con Mayichi Y creo que nos despedimos El directo Bueno, nos vemos mañana En Tortillaland O mañana o pasado Será como el día siguiente O a los dos días Yo recuerdo Que O igual Era el día de configuración El 14 o el 15 Fue el 14 Que cayó el domingo Vale, vale, vale O sea, hay un día de por medio Porque yo recuerdo Acabar el directo O sea Estar hablando con Mayichi Cuando acabamos el directo Las estrellas fugaces Le dije Mañana O pasado No se lo me acuerdo Nos vemos en Tortilla Bueno Un año Un año de Tortillaland 2 Bueno Mira, cuando haya Tortillaland 3 Si es que lo hay Que esperemos que sí Lo pillaremos con más ganas Porque realmente Habrá pasado ya Tiempo O sea que Sí, sí Como pasa el tiempo volando O sea Tortillaland 2 A mí me parece algo nuevo Te conocí desde un directo De Carola Cuando explotaste Por un creeper Hostia Yo no me acuerdo Si hasta el año que viene Nada, nada Está bien que se descanse Un poquito Gracias por hacer El stream de ayer Fue el stream más largo Que he visto tuyo Y la verdad Me lo he vuelto a ver Esta mañana de nuevo Pues muchas gracias Adrián ¿Qué construirías en Tortilla 3? ¿A que te da del mar? No lo sé No sé qué haremos En Tortilla 3 todavía De hecho Veremos cuando 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 anuncie Tortilla 3 A ver qué pasa El día que lo hagan La verdad es que Nunca he hablado Aún nunca he hablado Con Auro No he vuelto a hablar del tema Aún Majichi está mejor Bueno, Majichi no estaba mal O sea, simplemente Majichi estaba ocupada ayer Sí, sí Hoy no he hablado con ella Hablé ayer con ella Me estuvo explicando Por qué no podía Todo bien Vamos Ah, pero estás invitada A Tortilla 3 Hombre, me gustaría Pensar que sí Ojalá que sí, la verdad Porque el tema de la Among Us Fue cuando te conocí Bueno Unos años complicados Los de la Among Us Es que Lo de la Among Us Ya ha pasado tiempo Claro Ahora dan Tres años, ¿no? Ahora he hecho tres años Porque la Among Us Creo que empezó Un mes de agosto O septiembre No me acuerdo Yo la Among Us Empezó Un mes de agosto Del 2020 Plena pandemia O sea Creo recordar Que fue el El A lo pendejo Va en tres años Sí Fue en pandemia Y aproximadamente En agosto Sí Es que a mí me suena Verano ¿Sabes? Como estar aquí en casa Que no podía salir Y el follow en Among Us Claro La Among Us se prolongó Hasta noviembre Y yo empecé directos No sé si es en octubre O una cosa así No me acuerdo Yo decía Que vosotros Estuvierais un turno E iba y otro Así maratón todo el día Claro En noviembre empezaste Exacto Agosto Septiembre 2020 Mayormente en septiembre Quiso gritar más Among Us O Carreritas Yo creo Carreritas Igual en Among Us Gritaba más seguido Pero en Carreritas Más fuerte Yo lo conocí en Among Us Y ni hacía directos ¿Verdad? Y me acuerdo Las charritas Post juego Con Axum Momon Y Pato Exacto Muchas veces Muchas veces Acabamos el directo De Among Us Y nos quedábamos Jugando un rato ¿Estás invitado Al Dios del Todo? O no se puede decir No, pero Al Dios del Todo Hasta donde yo sé Es Es una serie Solo de Juan Con actores ¿No? Creo que Es solo Juan Guarnizo Con actores O sea que en principio no Pero vamos Me lo voy a comer entero O sea lo voy a ver Enterito 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 Tiene una pinta espectacular En carreritas Gritas más Pero en Among Us Te hace estar Modo Diablo Eh Sí Descubrí en Tortilla Y fue espectacular O sea que Tortilla Aquí fue Fue tope Fue Fue contenido Sí, sí O sea Hay varios contenidos aquí Que molan bastante ¿Quién se acuerda? Claro Es que aquí También hemos tenido Una época Que poca gente Se acuerda de ello Los especiales De Virales Porque ¿Os acordáis del chico? De hola princesita Lo trajimos al canal Y no solo lo trajimos al canal Un chico muy majo Eh Sino que En CMA hicimos un especial De De San Valentín Sí, sí O sea A los dos días De De Ese día fue muy mítico Lo recuerdo Sí Hola princesita Es que Ese fue muy gracioso Sí, sí Han habido varios virales Que los hemos traído aquí Al canal Para entrevistarlo El de los chicos De la cita Es verdad Ese día fue muy guay Sí, sí ¿Estás afónico de cantar? No He cantado bastante más En otros directos En Nada del tema Pero qué tal Te cae sprint Bueno, no Terrible ¿Eh? Sprint De las personas más Me cae muy bien Lo aprecio un montón Es un chaval encantador Eh ¿Te imaginas? En plan No, no No es que me caiga bien No, sí Yo me quedé aquí Desde Marbella Vais Hostia Es que ha pasado mucho O sea Ha llovido mucho 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 Y muchas series Y muchas Eh Pfff Uff Hostia Es que ha llovido Muchísimo Muchísimo Están comentando ahí Crystal Janice También lo de Lo de Jimmy Que también fue divertido En Marbella Compartiste con Yuki Sí, con Star Yuki En Marbella Coincidimos bastante Además por horario Y por personajes Nos reíamos muchísimo Con Star Yuki En Marbella Fue una época Muy muy divertida Sí, sí Marbella Es curioso Porque Irónicamente Marbella Creo que es el Contenido De De series Que peor me ha ido En este canal Porque teníamos Muy muy pocos Viewers No pegamos En ese serie Nos funcionó muy mal Pero Todo el mundo Se acuerda Del personaje O sea Es increíble Yo pienso menudo Porque mucha gente Me menciona a Joe El personaje que tenía Yo en Marbella Pero muchísima Muchísima gente Pero luego no tenía impacto O sea Es como que El impacto que dejó Eh En la serie Fue enorme Estuvo metido En un montón de tramas Y un montón de cosas Pero luego En los directos No lo veía nadie Y curiosamente A día de hoy En Youtube Siguen habiendo comentarios Sobre Joe Sobre todo en Youtube De golpe La gente se vuelve a ver Marbella Y de golpe Hay días que aparecen mensajes En vídeos De hace Lo típico que te pones a mirar Comentarios de última semana Y de golpe Hay comentarios en vídeos De hace dos años De Marbella Y es de Hostia Que fuerte Como que ese 6 Se evaluó Más a medida Que pasaba el tiempo Después de haber terminado Si Si yo creo que si 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 Volverá yo Yo no estoy Muy por la labor De hacer De hacer Rollplay otra vez La verdad es que Me da mucha Mucha pareza O sea Si se diesen Algunas condiciones Concretas Podría ser Pero Pero mejor Que no O sea Soy de los que Piensan que No hay O sea Como era No hay que Volver allí Donde fuiste feliz Ya está O sea Porque es que Siempre O sea Se haga lo que se haga Ya en Marbella 2 Si es que algún día Existe Los comentarios Van a ser No es como antes Te conocí por la Among Us Cuando jugabas Contra Auron Reborn Sí 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 Fue una época Muy divertida Un día solo Como hice yo Juan Sí 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 Pero Acción Old School Leg Old School Leg Seis Se ha suscrito Old School Gracias por los ratos De entretenimiento A ti por esos dos meses De Prime Ay de Prime Te quiero un No sé de qué pienso Tengo Tengo un lag mental Muchas gracias Old School Por esos dos meses Marbella 2 El año que viene En teoría Sí vi un anuncio Creo que de Jackie ¿No? Que lo puso Que hace unos meses Que dijo El año que viene Bueno ya veremos El año que viene O sea No hay que estirar Dando el chicle No Ya está Sí Es que después vino London y ya no es lo mismo Es que Es que es eso Las series de roleplay Que han venido después Yo soy de los que piensan Que Para que el rol vuelva Tienen que pasar Varios factores Uno podría ser GTA 6 Con opción de roleplay GTA 6 Sí que Reinventaría O sea Reviviría el roleplay Porque Sería otra ciudad Y sería Ya de por sí Tendría algo diferente Del juego Con lo cual Eso sí que podría ser Una opción La otra opción Sería que Haya una nueva generación De 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 roleplayers O sea Yo creo que tiene que venir Sangue fresca Completamente nueva Y seguramente El futuro del roleplay Está en un montón de gente Que no conocemos O sea Yo creo que Seguro que Hay algún server Por ahí De GTA Con gente Haciendo cosas Súper innovadoras Diferentes Divertidas Y que puede ser Que Eso genere Pero creo que Necesita Una nueva generación De gente Haciendo cosas Total y absolutamente Diferentes Porque sí que llega un momento Que El roleplay Por la dinámica El juego El GTA Es muy difícil Que pasen cosas diferentes ¿No? Porque si al final Es Hacemos un Como si un supermercado Luego Recuperamos un rehén Es mafia Contra policía Yo creo que está muy quemado Falta innovación Entonces por eso digo Que seguramente Gente Gente nueva O sea que nueva ¿Algún rumor del rewind De este año? Ni uno Y eso sí que lo digo De verdad Igual que el año pasado Sí que tenía Informaciones No he hablado con Alec No sé cómo está la cosa No sé si está activado Yo creo que hasta Septiembre No deben activar nada Pero De momento Yo no sé nada De Del rewind Ni nada O sea Ojalá se haga Supongo que sí Siempre es complicado Organizar el rewind Pero sé que Lo que me dijo Alec El año pasado Es que buscaba la manera De producirlo Para que este año Sea más profesionalizado Todavía Y que Y que Estaban buscando Maneras de financiarlo Diferente Pensé que he trabajado Todo el año No, no, no El año pasado Creo que La primera llamada Que me hizo a mi Alec Fue A finales de agosto Principios de septiembre O sea Como a finales de agosto Me mandó un mensaje Y me dijo Que si quería colaborar Que si quería Echar un cable Rodando alguna escena Y tal Que Es que hice lo de Saw O sea ¿Por qué no probar el rol En Red Dead? Porque le vemos Muchos problemas A Red Dead Principalmente Que el mapa Es muy grande Entonces Al ser tan grande Es complejo Juntar a la gente Y no solo eso Sino que Para hacer roleplay En Red Dead La gente Tiene que saber Mucho de historia Del oeste Porque no es lo mismo Que meterte en un O sea Si tú te metes en GTA A hacer roleplay Estás Literalmente Roleando la actualidad Con lo cual Telefono móviles Pistolas Edificios Puedes hablar normal Pero claro Si te metes en algo De principio de siglo Tienes que comportarte En principio de siglo Aparte Que hay toda una movida Porque Si tú quieres ser Canon O sea Si quieres hacer Un roleplay En Red Dead Vas a tener Bastantes problemas ¿Hasta qué punto Quieres hacerlo realista? Porque si quieres Hacerlo realista La época del western Es hiperracista Entonces Es complicado De cojones O sea Es como No sé Lo veo difícil Lo veo difícil En el roleplay En Red Dead Sé que hay comunidades Que lo hacen Sí He visto He visto Roleplay en Red Dead Pero Es muy complicado Ana Belencita Ana Guión bajo Belencita Se ha suscrito Gritemos Colabura Muchas gracias Ana Belencita Saludos Y abrazotes Muchas muchas gracias Ana Y un saludo Es que es muy complicado Lo del Red Dead Yo creo que es inviable O sea Lo del rebuen es un problema De buscar quien financia Sí, yo sé que Alec Estaba mirándolo O sea Falto machista Porque también lo eran Claro, es que estamos hablando De una sociedad extrema De principio del siglo pasado Complicado 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 O sea ¿Iba a hacer un server? Algo dijo a uno de Red Dead Sí, lo estaba manipulando Tanizen Pero yo creo que está Está complicado Descansemos de las series El resto del que queda el año No hay alguna A ver Rubens 268 Te recomiendo una película Pues Rubens Vale, pues mira Hay una que se llama ¿Existe esta película? Existe esta que es bastante conocida Bueno, de hecho son dos pelis La antigua y la nueva Que si no las has visto nunca Están bastante, bastante bien Que es de Italian Job Que es la Bueno Baby Driver bebe muchísimo De esta película O sea Si no Uy, perdón Si no has visto nunca Italian Job Rubens Podría ser que te gustaran Es el mismo rollo Una es del año 70 y pico Y luego hay la del 2000 y pico Que es la remake Es la misma película Y luego está Esta Que también es un remake A ver si me acuerdo ¿Cómo se llama esta película? La estoy buscando Muy entretenida Es que está muy bien La antigua me gusta más Aquí está Del mismo rollo Existe esta Aquí El caso de Thomas Crown Que es un poco como Italian Job Hay una versión del 68 Y una versión del 2000 Más o menos Las dos súper entretenidas Película de robos tradicional Muy chula A mí la nueva me gusta La antigua También está muy muy bien Y es el mismo rollo Robos Aquí no hay coches A alta velocidad Pero hay robos En museos La trampa Sean Connery También no está mal Y bueno Y luego están los Ocean's Eleven Que si no los has visto Pues son las pelis De robos Por excelencias Que a mí flipan Que el otro día ¿Con quién hablaba? Que no fue un Juan Guarnizo Porque vosotros sabéis Que Ocean's Eleven Es un remake ¿No? O sea Todo el mundo conoce Este Ocean's Eleven Que es el La que todo el mundo Tiene como conocida Que es la de Brad Pitt Con George Clooney Etcétera Pero no es la original Esta Esta es un remake La original es esta Que más que se llama Igual Ocean's Eleven Con Frank Sinatra Dean Martin Sammy Davis Es la misma película O sea Ocean's Eleven De George Clooney Es la misma película Es que es literalmente Un remake Idéntico A Ocean's Eleven De Frank Sinatra Que por cierto Es un peliculón Con unas canciones Buenísimas Porque Estos son cantantes O sea Y bueno Y luego Hay como una secuela De Ocean's Eleven Con chicas Que es Nine Nine Eleven O sea Que hicieron un remake De un remake Sí Sí, sí Pues si os gustó Ocean's Eleven De George Clooney En serio Ve de esta Es que más que se llama Igual O sea A mí me gusta mucho Porque aparte Tons son Súper estrellas De Las Vegas Claro Es una peli muy antigua Pero es muy chula O sea Ocean's Eight Vale No me acordaba El número Es la de chicas Ocean's Eight Que no es remake Es como Un spin-off No sé cómo definirlo Como Fran Sinatra Sí, Fran Sinatra Está espectacular ¿Vos he visto un OVNI? No Es un spin-off Danny Ocean's El hijo del protagonista De esa peli ¿Ah, sí? O sea Ocean's Eleven La de Clooney Es un Es como Hostia Pues la verdad Es que hace tanto Que no Ocean's Eleven Que no caí Pues mira Están en Prime Video Pues mira Ahí las tienes Ah, pues es curioso Que sea el mismo universo Pensaba que era un remake Tal cual Bueno, es un remake Tal cual Porque la historia Es la misma O sea De hecho Acaba muy Muy parecida La cuadrilla Los 11 Se llamó a España Efectivamente ¿Es secuela? Pues por lo visto Más que secuela Es Es Como un spin-off Como Ocean's Eight Todas son spin-off De la otra Está curioso Sí, Ocean's Eight También Pero ¿Crees que en un futuro Cercano o lejano En el cine Tenga que acudir A un remake Del remake De películas actuales Para que se familiaricen Con actores Yo creo que Lo de remake Remake y secuelas Llegará un momento Que el público dirá Basta y se acabó ¿Sabes? ¿Cuándo pasará? No lo sé Ya está pasando un poco La gente está un poco Hasta el moño De secuelas Los estudios Han empezado a ganar Mucho dinero Con Con pelis originales Como Openheimer Y Barbies Son un buen caso ¿Val Joey ¿La has visto? Sí, sí A veces las canciones Y con los live actions Sí Yo creo que eso Tiene el límite Límite de 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 Tiene el límite De 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 cuántos remakes Live actions Segundas partes Terceras partes Veinteava parte Se puede hacer de todo O sea Porque es que al final Si no la gente Va a acabar Muy arte Y muy quemada Remakes Secuelas Sagas y reboots Entiendo por qué Se hacen Pero Pero creo que No No es plan Y este verano Se están viendo Pelis diferentes Al menos ¿Qué opinas De incursión de cantantes Actuación como Fran Sinatra Elvis o Harry Styles Bien Si lo hacen bien Hasta yo que no paro De leer Estoy cansado De adaptaciones Literalias Es que Es que es demasiado Demasiado O sea Yo creo que Que todo es una adaptación De todo O sea Es como Bueno En fin Llegará el momento Que los estudios Se den cuenta Porque aparte Yo creo que este verano No he sido como Muy marcado en eso Porque al final Oppenheimer Parvi Gran Turismo Gran Turismo Por ejemplo Es un buen ejemplo De algo que Está basado En Es una adaptación Pero no es exactamente Una adaptación ¿No? Porque al final Adaptar un videojuego Pero no es No es una película Ya hecha Y aparte La historia Es original Bueno no sé Ahí hay algo Se está perdiendo La creatividad No no Los que no están Siguiendo tan creativos Como los directores El problema son los estudios Que no se fían De 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 proyectos nuevos Esto tiene un tiempo Que se vuelve popular Hasta el punto Que la queman Eso es lo que le pasa A Marvel Que Marvel aún no ha llegado Al punto de quemar Pero anda el camino De O Star Wars Comadreja XP Comadreja XP Muchas gracias Comadreja Muchas gracias Y saludos ¿Sigue la huelga? Sí Sí, sí Tiene pinta de que ha durado Bastante Era lo que hablamos Otro día Que todo tiene que tener Un fandom Exacto Sí, sí Todas las producciones Que vienen nuevas Tienen que tener Un fandom De algún tipo O de videojuegos O de una serie O de una O un libro O lo que sea O sea Marvel es todo multiverso Yo creo que es excesivo O sea Para mi gusto O sea Me gusta Marvel Suficiente como para saber Que me gustaría Que no la quemaran del todo Porque llegará un momento Que si la gente Está muy harta El fandom de Oppenheimer No, de Oppenheimer No, pero el fandom De Nolan Sí que existe Claro, es que Y a Disney Se le está yendo Un poco las manos El nivel de producción A ver qué tal A ver qué tal El nuevo CEO A ver qué hace Acción Comadreja Gracias a ti Por hacer este tipo De contenido Diferente y de calidad Saludos desde Colombia, Paul Pues saludos a Colombia Comadreja Y agradecido Muchas, muchas gracias Gracias por sus pitazos Mi humilde opinión Pues las especies de Marvel No me gustan tanto Yo creo que es que Cuando hay tantas Pues unas son buenas Otras son malas Y claro Se multiplican las buenas Pero también las malas Con lo cual O más que las malas Las mediocres O sea Pues el Bobbiger Puso un alto En cuanto a calidad Y cantidad Para regular Para mí Marvel Para mí Marvel Se ha convertido En un personaje Meme No seguir En la línea Del dios del trueno Eso va a gustos O sea Yo sé que hay mucha gente Que de Love and Thunder Le ha gustado A mí no me convenció Tampoco me ha sagrado Tanto Pero Esperamos No es mi estilo La verdad Yo creo que Marvel Después de la primera fase Era demasiado Sí que es cierto Que ahora ya tienen Que ir a buscar A rebuscar entre Tienen que empezar A rebuscar Entre personajes No tan conocidos Y yo creo que eso Les pasa factura También A mí Mi problema Con Marvel Es cuando A mí no me importa Ver todas las películas De Marvel Para entenderlas Pero si también Tengo que ver Las series Ahí me descuelgo O sea Porque es que La cantidad De cosas Que tienes que llegar A ver Solo tendrías que ver Marvel Para estar al día Absolutamente de todo Por ejemplo El Doctor Strange Tienes que ver La serie Que hay entre medio Si no No la entiendes Y claro Yo quiero poder ver Las series de Doctor Strange Sin necesidad De tener que ver Las series Si tengo que ver Las pelis Y las series Ya que no cuenten Conmigo Porque las series No tengo O sea Puedo ver alguna Pero no puedo estar Viendo todas las series De Marvel Para entender Luego las películas O para tener lore Con las películas Es que es mucho lío Aparte que nunca sé Qué serie tengo que ver Para ver qué película ¿Sabes? Bueno que ahora De momento solo pasa con una Pero Qué películas van entrelazadas Entre sí y todo Hostia Entonces a mí Es lo que se me complica Y está guay Que se hagan nuevas pelis Pero claro Series Pelis Multiversos Series de animación No sé qué Están quemando Star Wars Están quemando Marvel Están quemándolo todo O sea La serie de Loki Ni tan mal La bruja escarlata Bueno Es que Es que cuando hay Mucha producción Van a haber Cosas que te gusten A ti Cosas que le gusten A otro Y va a haber Demasiada producción O sea Star Wars Veo del 1 al 6 Para mí es lo que existe No Yo Star Wars No Yo creo que hay más cosas Porque a mí las nuevas De Star Wars Me gustan No No me desagradan Pero es que Rock One Está muy bien Rock One Es una buena película Luego La de Han Solo Ya no me gustó Es así que no No la compré Pero Eso sí The Clone Wars Está bien también Mandalorian A mí me gustó también La de Obi-Wan Pero ya Por ejemplo La última No sé ni cómo se llama Vi cosas Me gustó Pero pensé Ya es demasiado Aunque me guste Ya me da pereza Ya es excesivo Andor Acto Andor Vi varios episodios Me gustó Porque la verdad Es que me estaba gustando Pero me dio pereza Seguir viendo Andor Sabiendo que más venía Luego Ash Toca O sea Ya no quiero ver más O sea Déjenme dos años Sin 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 películas de Marvel Ay Perdón De Marvel De Star Wars Series Perdón Pero es que No paran de sacar No paran de sacar Rock One Es la única Que vale la pena De las pelis Life Action De Star Wars No A mí las nuevas De Star Wars Me gustan O sea A mí en general Las nueve películas Están bien Luego de Teo Han Solo No Han Solo No la compro Pero Rock One Está muy muy bien Es como un western Espacial Muy divertido Yo ni la he visto Claro Sí El libro de Boba Fett También Hostia es verdad También estaba Boba Fett Yo prefiero las Star Wars Más de Jedi Y así que las de Cazas Recompesta Con Mandalorian ¿Viste Barbie? Sí Le hemos comentado Hace varios días Aquí En directo A mí me gustó Barbie Así más Veamos Que está el cine Que ahora mismo Bueno Ahora mismo Está bastante bien Pero sí que es cierto Que Que últimamente El cine estaba Como Indiana Jones A mí no me desagradó Pero no es un peliculón Esperaba más de ella De Jedi Spielberg siempre Espero mucho Y Y ahora mismo Yo no estoy esperando Ninguna película ¿Qué tal tu día? Agotado Agotado Muy cansado Estoy Ayer fue un día Muy cansado Y hoy estoy como De resacón ¿Te gustaron las adaptaciones Nuevas de Oriente Express Muerte en el Nilo? No Franquiciaron algo Que no 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 ¿Viste a Estructuras Ninja? No se ha estrenado en España Creo Comparte su opinión El canal te lo resumo No la suelo ver He visto algún vídeo Pero no mucha cosa La verdad No te sé decir ¿Y decir cuál es Su solución? Yo creo que lo mejor Que podía hacer Todas las empresas Es hacer un parón Aprovechando la huelga Un año sin hacer pelis De superhéroes Blockbusters Así locos Y que Llegan una generación Y empiecen desde cero Y con una peli al año No ocho pelis al año Creo que lo mejor Le podía pasar Al mundo de los superhéroes Veamos Que suelte el abrazo Un poquito Y que todo descanse Un poquito Porque Hay un exceso De todo brutal Con Shazam Se producieron Shazam es terrible O sea Shazam es horrorosa Flash from fracaso Pero no por la película en sí Es el drama Detrás del actor Pero bueno Esas eran razones diferentes Muy puntuales Que O sea Cuando ya hay Ahora Está por ver Que pasará Con la Blancanieves Porque Con el hate Que está cayendo Tan 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 Bestia la actriz De Blancanieves A ver que pasa Cuando se estrene Porque O sea Ella no se ha metido O sea No tiene un Un escándalo detrás Pero le está cayendo Tal tormenta de mierda A la chica Que Que Veremos que pasa Con la película O sea Yo creo que Se está complicando Es que aparte Ya lo he visto En todas las redes sociales Hay un ataque constante A Rachel Zegler A un nivel brutal Que Que bueno No se Que ha dicho Rachel Zegler Eh Básicamente Va como por dos lados Básicamente Que han reescrito Blancanieves Entonces Claro El error es decir Que es un remake De la peli original Que todo el mundo Se le ha tirado el cuello Porque Los cambios Que ha dicho Que le han hecho A A Blancanieves No son diferentes De espejito Espejito Mirror Mirror ¿No? O sea Es todo bastante parecido A algo que ya han hecho Con lo cual No sé Y dijo que no le gustaba La Blancanieves original Efectivamente O sea No lo dijo muy explícitamente Pero dio a entender Que la Blancanieves original Que no mola Que no gusta Y es de Uff Uff Además Todo el mundo Se le ha tirado el cuello Diciendo Mira a la chica De La Sirenita Que la chica De La Sirenita Salió diciendo Hemos reescrito La Sirenita Pero me encanta La película original Y le tengo respeto A la película original Esta chica Ha salido en directo En directo de entrevistas Diciendo que 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 no Que no le gusta La Y claro Es de Si no te gusta La La Blancanieves original ¿Para qué te ¿Para qué te pones A hacer de Blancanieves? O sea Dijo que ya no estamos En 1937 Que tienes razón Pero claro Hay maneras de decirlo Yo creo que Ahí hay una cagada De relaciones públicas Salvajes De De cómo explicar las cosas De cómo Cómo afrentarla La Uff No sé Yo creo que la ha liado La ha liado con las aclaraciones Porque seguro que la peli está bien Convengamos que La Blancanieves original Tiene cositas que cambiar Sí, sí Yo creo que no Nadie duda de eso El problema es salir Salir en entrevistas Despreciando la original Sin contextualizarla en la época Es decir Oye No estamos En 1937 Es una imagen Icónica de Disney Hemos intentado hacer algo diferente Pero qué bonito que se pudo hacer algo así en esa época Y a partir de ahí No sé Es que yo creo que es una cagada De relaciones públicas Tan salvaje Es que las declaraciones son duras Y aparte ella es muy vehemente hablando O sea No No he cometido ningún crimen Dándose relaciones No, no, no Tampoco tiene nada de malo O sea Creo que quería decir Eso que quería decir es el Leoparda Es que aparte Blancanieves Porque en la película A mí me han salido un montón de TikToks De gente hablando sobre el tema Claro Ella dice Que no quiere ser salvada por el príncipe Pero Claro, yo la peli hace tiempo que no la veo Pero entiendo que Tampoco es del todo así O sea Es una niña de 14 años Que huye De su Bueno De la bruja Que luego la envenena incluso O sea Que es una historia Donde la protagonista es ella El principio prácticamente sale Una mierda O sea No es importante Y las protagonistas de la película Son ella y la bruja Bueno, la madrastra Entonces De la manera que se expresó Se ha expresado mal Yo creo O sea Pero Disney creo que va a reaccionar mal A eso O sea Ayer fui a ver Gran Turismo Y me gustó Está bien Pero tiene errores de grabación Pero está Rodan Con carrera No le manse Pero es ficción O sea Yo Tanque O sea Gran Turismo No le pido veracidad Le pido velocidad Y eso lo da De cojones O sea Es una peli entretenida Si Si vas buscando La historia exacta Que pasó Y tal No es la peli Yo creo que es un documental La madrastra La madrastra es como maléfica ella Y auroras en los protagonistas Los cinteninos se llevan el show Yo creo que sí Que es que al final Hay más protagonistas En 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 ¿Cómo se llama? En En Blancanieves La verdad Por otro Es la bruja madrastra Si En Blancanieves Además es el cargador Que últimamente También están polémicas Si No las he seguido Esas Realmente Casi todas Picos de princesas El príncipe es el accesorio Si Es un accesorio Que suele ser La puerta A la solución Que es Pues Evidentemente Eso tiene que Que darle dos vueltas ¿No? Pero Pero sí que es cierto Que los Los príncipes En las pelis Disney Son un Puro accesorio En Cenicienta Está clarísimo Que el príncipe Es a lo que ella aspira Pero Es que Igual en Cenicienta No aspira al príncipe Tampoco Aspira a libertad ¿No? Aspira a A Sueña Con tener otra vida Y Librarse de su madre Bueno madrastra Y sus hermanastras Y el príncipe Se enamora de él Pero Pero es toda la relación Con su madrastra Con la Con la madrina ¿No? O sea El problema Es el beso no consentido Sí Sí Y eso seguro Que se puede cambiar O sea En lugar de Un beso Puede llorar Y caerle una lágrima Encima de ella O yo que sé Hola Paul Me escapé un ratito De Noni Para contarte Un chiste muy guapo Que le dije a Noni A ver Porque Shadow No puede subir escaleras Porque sería Shab Ja 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 XDX De Noni Freir Ay No puede ser O sea Noni me ha exportado Estas cosas Terrible Terrible Silencio en el chat Sí 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 Terrible Haremos ver Que no hemos oído nada Menos mal Que Nico Es moti No comediante Exacto Menos mal En fin Sí Sí En fin Cositas Ay Estaba buscando A otra Esa la perdió Remy Levo Remy Levo Remy Levo Bajo Levo 15 Se ha suscrito Gritemos Un abrazo De Remy Y un saludo Oiga Música De fondo Remy Muchas Muchas Gracias Tenía dos canciones Sumadas ¿No? Ah Porque se habían sumado Los dos playlists Vale Remy Muchas Muchas Gracias Y Nico Bueno Pues tus cosas Se sumaban Se sumaban Es que de golpe Estaba flipando Se me han puesto Un play Los dos Le he dado a play Y se han puesto Un play Dos playlists A la vez A veces se rompe Esto Digo Hay una voz Eran dos voces Y las beats Hablándome a la vez Ese como Que raro Que raro El humor Rato Si Si Es que tengo La habitación Llena de trastos Es que ahora Es que estoy buscando Que Que yo he tomado Una pastilla Para dolor de cabeza Pero eso no las tengo Bueno Lo voy a buscar Ya Mira que ahora En cuanto estoy bien Hay un poco de habitación En los trastos No Es que tengo el suelo Lleno de bolsas Bolsas y cajas Con todo lo de la Con todo lo del Bueno Pues eso Terrible Oye Que Mientras que no caes Como que sucede No me no Hay desorden Suciedad no El suelo Está limpio Cables hay en el suelo Gary Gritemos con abnuda Buenas noches Hoy es mi cumple ¿Me felicitas? Pues muchas felicidades Gary Efron Un saludo Un abrazote Que cumplas Muchos más Gary Saludos a ti Y a Zach Tu primo Muchas gracias En la montaña Ayer hacía frío No La verdad es que Estaba muy bien Yo estuve En una temperatura Perfecta Y no me picaron Mosquitos ¿Siguen las pruebas Pegadas al techo? Sí Tan igual No se han movido nada Cero O sea Que están Siguen ahí Pegadas Enseñen Enseñen el piso Por favor Porque está limpio Está limpio Doy fe Que está limpio O sea No hay suciedad Hay un montón De mochilas Por todos lados O sea Lo que hay es bolsas Por todos lados Pero más allá De queso Nada más Hace poco Que nos podemos saber Si es italiano Y me enamoré De la estanza Gari Muchas gracias Gari Por esas cinco subs Así que un abrazote Un saludo Y muchas gracias Por esas cinco subs Agradecido Y saludos Muchas gracias Gari Y un saludo Si no funciona De la casa Vas a tener que explicar Lo del techo Sí 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 La verdad es que A ver como Como explico Las manchas De Parece que hay babosas En el techo De hecho O sea Terrible Que de hecho Ah sí sí Pensaba que no me había traído Las manos Las manos locas Las tengo en el coche Porque se cayeron De la bolsa O sea De hecho El Ayer a las seis de la mañana Bueno hoy A las seis de la mañana Cuando he sacado Todo el material del coche O sea Habían tantas mochilas O sea Me he venido como Con cuatro o cinco mochilas Iba yo con Mochilas cruzadas Por todos lados Porque Claro Las fui bajando Por tramos O sea Fue como Por la mañana Bajé dos mochilas Y por la noche Bajé tres más Y claro Ahora Todo mal Alerun Fiesta de peludas En el chat Alerun93 Ha regalado dos subs Al chat Pues muchas gracias Alerun Por esas dos subs Al chat Y agradecido Muchas gracias Alerun Besitos Y abrazos Gracias Pues subí un montón De mochilas Bueno un montón Unas cuantas Y aparte Aproveché para subir Un par de cajas Que tenía también En el coche Total que voy O sea Ayer de madrugada Que también pensé Mira Déjalo todo en el coche Que el coche De volver en un parking Y lo subes mañana Me va una pereza Y bueno Subo un tirón Mikachus Muchas gracias Besitos Mikachus Gracias por los cinco meses Y un saludo Muchas muchas gracias Mikachus Pues eso Claro Ayer de madrugada De golpe pensaba ¿Recomiendas un lugar Donde comer rico en Barcelona? Murivechi Muy italiano buenísimo Murivechi Búscalo En Instagram Pues Cuando llegué Por la mañana Pensé Hostia Y si dejo todo el material En el coche Y cuando me levante Vengo a por él Y de golpe pensé Mañana vas a estar tan roto Mañana he pasado Vas a estar tan cansado Que Hazlo ahora Hazlo ahora Y de golpe Me pegué O sea Yo creo que aún estoy más cansado De lo normal Porque me pegué el tute De subirme Todo el material De un tirón O sea A las seis de la mañana Eh Cruzando la calle Porque el parque No tengo el mismo edificio Lo tengo como Una calle por debajo Eh Cargado Como Pero como un burro Eh Yo pensando Pero después de siete horas De directo Conducir Una hora de ida Una hora de vuelta Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces cargando Como un idiota? Y llegué aquí A la habitación Y tiré todo el suelo O sea Lo tiré todo el suelo En plan de Aquí se queda Mañana ya Y de hecho La mochila De cámara y todo Ni la he abierto O sea Tengo ahí las cámaras Con las baterías Todo En plan de Bueno O sea Soy cuando compro el mercado Y no quiero hacer dos viajes Hasta mi casa Exacto Tal cual Tal cual O sea Yo no quise hacer dos Dos viajes Pero ni de coña O sea Pero más que por los dos viajes Por no ir hoy Porque es que Pensé ¿Se va a quedar tres días Todo el material en el coche? O cuatro Hasta el martes o miércoles Que me entren ganas De subirte al material ¿Está lejos El parque de tu casa? Una calle Una calle Pero hay que cursar la calle Baja una esquina O sea No está lejos Está hasta un minuto Pero sí que estoy Que si vas cargado Es una putada Entonces A las seis de la mañana Me dio como una flojera Importante Pero lo hice Y ahora está todo aquí Y ventaja No he tenido que salir de casa Hoy Cero O sea No he salido Absolutamente nada de casa Con lo cual El poll de hoy Le da las gracias Al poll de esta mañana Que fue sensato Pero claro El poll de hoy Ahora está hecho mierda De cansancio Y en parte También es de eso Porque claro Aparte pensaba Hostia Llevo un mogollón De material encima Llevaba tres cámaras El portátil Todo el material Digo Hostia Como me roben ahora Que no hay nadie por la calle La liada es monumental Claro ¿Qué hice? Pues salir del parking Con todo el material Corriendo prácticamente Y ha sido como Hostia Dios mío Acabado hecho polvo Acabado cansadísimo Nivel Dios Un juego de serie Que has Renomado Sería duro Sí, sí Parecía que tuvo Sí Pero mira Fíjate Lo pensé Digo Como me pare la policía A ver como les explico Que llego a casa A las Seis de la mañana Cargado de material De donde he sacado yo Todas estas cámaras Y de donde he sacado yo Todo este material ¿Sabes? Digo Hostia Van a flipar bastante Pero no Por no encontrar No encontré a nadie Suena muy mal Cargado de material Ya Que se miren en el directo Sí Y yo cargado mochilas Y con la caja En las manos Con Aparte No tienes pinta de dar tirones Claro Te piden la factura de todo A las seis de la mañana Bueno Aparte Claro Tú piensa que yo llevaba Pues eso Las cámaras El portátil Los cables Todo Pero aparte Llevaba los sombreros De rana El de pollo ¿Sabes? Como O sea Dar tirones no Pero organizar una banda criminal Sí Lo sé Lo sé Un poco Sí Entonces ¿Cómo le explicas Que estás llevando Un sombrero de pollo A la vez que un equipo así? Es de Señor agente Pero bueno Al final no No me paro a nadie De hecho Ayer cuando volvía Llegó Sábado Seis de la mañana Entrada de Barcelona Estaba convencido Que me harían algún control De alcoholemia Porque siempre que vuelvo A casa de madrugada Me como algún control De alcoholemia Pero yo creo que era tan tarde Que ya no había La imagen Me paro yo con todo el alcoholemia Con el sombrero de rana puesto Que yo no tomo alcohol Con lo cual Me da igual Porque me puedes hacer Con todo el alcoholemia Sumando todo el alcohol Que he vivido en mi vida Y no doy positivo O sea que Y por cuando decís Que estás lleno de manos Claro Imagínate Me para el policía Y hago así Y le tiro una mano en la cara Se le pegan las gafas O algo así Alcohol no Pero zumito sí Hombre Zumito sí Pero zumito sí Alcohol Claro Si hay Entonces ella Viviéndose un whisky En el bar debajo de su casa Sí hombre Invitabas a la policía A ver las estrellas Sí Ahora No se me ocurra Nada mejor idea Venga señor agente Que hay estrellas Claro Todo esto Llegué a casa Que ya era prácticamente de día Había luz En el cielo Estaba buscando Me faltan cosas Encima de la mesa O sea Te hacen de los controles A ver No puede ser Con ese gorro No puede ser Traer otro cacharro Exacto Sí sí Me gusta tu camisa Muchas gracias Rocío Estoy llegando al casa A la misma hora Que iba camino al trabajo Seguramente O sea No era tan tarde Que era tan temprano Sí ¿Normiste algo? Siete horas La camiseta La camiseta que llevo Es 100 años de Disney Con Perdón Con un Iron Man Súper bonito Dibujado Perdón Pues primera vez Rocío dice algo No hater Es verdad Es verdad Es no Si me gusta el morado Está muy bonita Esta camisa Y la camiseta también Es bonita Es como Como un sketchbook ¿Sabes? Como que lo Si ya me están odiando Me voy No, no, no Para una vez que dices Algo bonito ¿Cómo quedó la espalda ¿Cómo quedó la espalda? No, ni a dormir una piedra Bueno, no tenía Le pusimos unas almohadas No durmió encima piedra Dormió encima de las almohadas A mí me quedó la espalda Bueno, de hecho Tengo la espalda molesta O sea Al no tener respaldo Estuve toda la noche tieso Estuve toda la noche Con la espalda recta Y con el culo sentado En la piedra Con lo cual Hostia Me dolió No, ni al final se despertó Sí, sí, sí Estuvimos a punto de dejarlo ahí Pero no Menos mal que vino con su novia Si no Lo dejamos ahí ¿Qué tal iris para la cadera? Si ya te digo Que hoy estoy hecho polvo Hoy estoy cansadísimo Cansadísimo También mola la camisa de cuadros roja Es emblemática Marca polvo Tengo varias, ¿eh? De hecho tengo un par repetidas ¿Cuánto de infraestructura En las sillitas? No, sí Tampoco es incómodo Pero Pero claro El día después Es durillo Es durillo Pero vamos Que pago otra vez Unas almohaditas De sake Y ya no Ya no molesta Seguro Pero bueno El sitio está perfecto Y de hecho Cabe mucha más gente O sea Éramos Bueno Estábamos Noni y yo Su novia Y luego habían Una pareja de amigos Y un par de chicos más ¿Por qué ya no estás Para estas cosas? Hombre Para estar sentado Sí ¿El sitio es privado? Sí El sitio es cerrado Hombre O sea Es tipo Es un jardín Dentro de una zona De árboles Pero Pero está vallado Está cerrado Hombre Yo no me atrevo a hacer Un directo En un bosque Abierto O sea Es como O sea Ese sitio está Está con vallas alrededor Es un perímetro cerrado Es una casa Porque es que Es peligroso Meterte en un bosque Random de noche Con cámaras Focos Y Te sale un oso Bueno Te sale un ladrón O sea Te sale algo O sea Puede salir algo ahí Complicado Entonces Por si acaso Por seguridad Mejor no Ayer me quedé dormido A las dos Me perdí mucha experiencia A las estrellas Hombre Sí Te perdiste Cuando 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 Se durmió En Asturias Te salió un oso En Barcelona El ladrón Bueno No era Barcelona Pero Que pinto un ladrón En medio del bosque A ver No Tienes razón Dragón Pero Se nos ve desde lejos Porque estamos con iluminación O sea No estamos a oscuras En silencio Estamos gritando Cantando Y con luces Créeme Que se nos ve Y se nos oye de lejos O sea Que más de uno Fliparía Aparte que te pueden Doxear Y pueden saber Dónde estás No es fácil O sea Que tampoco es súper peligroso Pero Yo que sé ¿Sabes? Como Mejor evitar Los problemas Que se puede hacer En un sitio así Sí Pero Todas las pérdidas de terror Comienzan así Sí Pero más bien Iría la guardia civil En un bosque abierto Sí También Bueno Si viene la policía No pasa nada Pero Yo que sé Mejor curarte en salud Que no te aparezca Yo que sé Un jabalí Que en Cataluña Tenemos muchísimos jabalís Por todos lados Tenemos muchos jabalís Tejones Que puede ser un problema Que puede ser un problema ¿Sabes? También que te aparezcan animales Por ahí Que un jabalí A ver Tampoco es que sea un Un animal súper peligroso Pero es incómodo O sea Un cerdo Que pesa allí 70 kilos ¿Sabes? Y te mira raro Aquí en Barcelona Se ven incluso en la ciudad O sea En Uy Están llamando la puerta A mi casa A las 12 de la noche Dame un segundo Están llamando la puerta Un momento A ver si es algo urgente Vuelvo un segundo ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 rango se ha suscrito. Gritemos como el rango. Esperemos que te guste. Bueno, pues nada, ya vengo ahí al fin de semana. Muchas gracias. Ahora en directo. Sí, en directo. En directo en Twitch. Saludos, sí, sí. Saludos a... Es muy alto, que hay gente durmiendo, pero... Sí, mejor cierro la puerta, por si acaso. A ver, se oye poco, porque aquí... Por lo menos la tele alta de madrugada y no pasa nada. Pero... Perfecto. ¿Bueno? ¿Bueno? Eh... ¿En qué ruido? No sé qué ruido de esta, no digo, ya canto. ¡Ajá! Toda. 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 Acción Auronplay se ha suscrito Gritemos Hoabunga Espero que te guste la sorpresa Ja 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 Una piedra en el camino En el camino se rompe En el camino se rompe En el camino se rompe No, 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 no No, 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 no Gracias, muchas gracias Voy a descubrir quién ha sido Es su cumpleaños, ¿no? Fue hace unos días Muchas gracias Si hay alguna canción más especial que quieras escuchar, que respetar. No, lo que queráis. Hacemos una más, si queréis. No sé si la gente te da buena su experiencia. Pues lo que sepáis. Algo popular. ¿Algo popular? Romántica, alegre o...? Romántica, no. No noches y tranquilita, de verano. Pero un poco el aire, si no nos vamos a morir de calor. Un poco más de fuerza, si no. Sí, a mí también. Estoy sudando aquí como un pollo. Un poco más de fuerza. 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 Un poco más la fuerza. Un poco más yliche. Gracias. 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 ¿Tienen la foto? Sí, pues apoteesme, apoteesme. Sí, está instante a onions, hasta el chat. ¿Viendo un sombrero o…? Ah sí. ¿Te está sudando mucho? Bueno chicos, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya ha So jeunes. Esperamos aquí nos haga tantos calores. Sí, sí, ahora aquí vamos con esta�od made. Pues, una buena sorpresa. Dime que cumple muchos más. Muchas gracias. Un placer. Bueno, Sí, 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 ousa. No, 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 no pasa nada. Vale, todo. Un placer. Con la felicidad nuevamente. Venga hasta pronto. Adiós, adiós. Chao, chao. Gracias por todo. ¿Es de pinta? Exacto, me he de pinta a María Chi. Sí, sí, ahí hace un rato. Muchas gracias chicos. Hasta luego, chao, chao. Sí. ¿Me ha acercado a mí mismo? ¿Me ha acercado a la puerta? Buenas noches, muchas gracias por todo. Subo a la habitación Jack, tarda un segundo. Ya estoy. No me había dado cuenta que había subs de Auron y Bijin. Claro, no tenías hartas puestas, estaba flipando. Auron y Bijin, cabrones. Hostia. Axo también anda por aquí. Hijos de puta. En vaya hora tienen mi dirección estos desgraciados. En vaya hora tenían esta dirección estos. O sea, totalmente inesperado, por favor. O sea, ha sido... ¿Sabes dónde vives? No, claro, coño. Tanto Auron y Bijin como Axon están en mi casa todos. Hostia. O sea, además es que ha sido como súper raro. Porque de golpe es de... ¿Quién coño pica la puerta a las 12 y media de la noche un domingo? ¿Sabes? O sea... ¿En qué momento alguien manda mariachis a esta hora? O sea... No tiene ningún tipo de sentido. O sea, yo me quedo loco. O sea... O sea... O sea... Además, hoy está mi madre en casa. Lo que pasa es que está en su habitación. Que estaba flipando. Que ahora cuando subí de mí me ha dicho... ¿Qué cojones acaba de pasar? Mi madre... Sí, sí. Mi madre estaba flipando. Dice, ¿qué es esto? Como es una casa de dos plantas. Estaba en la arriba. Y estaba de... ¿Qué? Todos hemos flipado. No, no, no. Acá siempre viene... Yo estaba... Estaba preocupado por los vecinos. Digo... Hostia... A ver si me van a... Una bronca. Creo que la mayoría están de vacaciones. Con lo cual... Nada. Oye... ¿Se ha visto y se ha oído bien? Mira... Tus mamás la hemos todos. Sí, sí. Ay, Dios mío. No tiene ningún tipo de sentido. Ay... Es que estaba la otra música. Pues no se escuchó nada. Casi... No, se escuchó un poco mal. Pues se ha visto genial. Va, pues me sirve. No quisiste hacer la música. Pues estaba bajita. Ah, bueno. Se lo pongo un poco. Se oía, se oía. Vale, me sirve. De locos. Hostia. Es que ha sido como... Como sorpresa. No me esperaba... Se entendía, se entendía. Se escuchó perfecto. Vale, me sirve. Ah... Yo, claro... Quedó súper. En general. A mí bien. Eh... Bueno. Pude cantar, así que está perfecto. Bueno. O sea... ¿En qué momento acaba de pasar esto? ¿A cuento de qué? Bueno. Pues a cuento de... 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 A cuento de... Las risas. ¿Qué cuento va a ser? Ha sido... No he tenido ningún sentido. Hostia. Es que... Te mandaron cenatas por los jajas. Sí, sí. No, aparte... Tenéis que pensar que yo tengo videoportero. O sea, tengo... O sea, yo cuando... Alguien pica... Eh... Eh... Yo veo la persona. Entonces, había un chico y me dice... Y me ha dicho... Le traemos una entrega urgente para Paul. Para Paul Turrens. Y yo con una cara de... ¿Eh? Y lo he abierto... Y entonces... He visto que entraban tres personas. Y claro... Cuatro personas, perdón. Porque estaban los tres músicos y había un chico que lo ha grabado. O sea, que habrá vídeo de esto. O sea... Supongo que el chico se lo mandará a Auron y Villín. Eh... Porque lo ha grabado. Había un cuarto chico que ha entrado con ellos... Que lo estaba grabando. Yo... O sea... He conectado directo porque he pensado... Oye... Ni que sea... Tengo la cámara puesta... Y si me pasa algo... Al menos que... Yo que sé... Eh... Ojalá lo pasen. Bueno, se lo pasaran a ellos supongo, ¿no? Que quede evidencia. Sí, sí. Me han hecho un Don Julio en persona. Me han hecho un Don Julio en persona. Pasen vídeo mariachis. No, no, se... Bueno, Auron o Villín lo van a tener el vídeo. O sea que... Esto ha sido lo más rando, bonito y divertido que he visto en Twitch. ¿Para qué les doy yo la dirección a nadie? No sé si de emoción o de risa cara llorando, de risa cara llorando, de risa cara llorando... Claro, pero es que aparte... La movida está en que... A saber cuál... Porque claro, todos tenían... Todos tienen mi dirección. O sea... Todos tienen mi dirección. Si la buscan, tanto Auron como Villín como Axocer, todos tienen mi dirección 100%. O sea... Bueno, no. Y Mantado también la tiene. Focus creo que también la tiene. Ibai también la tiene. O sea... Mi dirección la tiene todo Dios. O sea... Bueno, incluso los mexicanos, todo el mundo la tiene. Porque aquí Comanche ha estado también. Ha estado hasta Quackity en esta casa. O sea... Todo el mundo... Noni también ha estado en esta casa. Con lo cual... Eh... Da igual... O sea... Por eso yo estaba preguntando. ¿Quién has sido? ¿Quién has sido? Porque eh... Todo el mundo tiene mi dirección. Y es muy fácil mandarme a mí algo. Porque creo que son los streamers que... Que... Manda de tarados. Es horroroso esto, hostia. Acabo de pasar un momento tenso además de cuando te cantan. A ver... Igual vosotros estáis acostumbrados a que... Eh... Os manden serenatas. A mí no me han mandado una serenata en la vida. O sea... A mí no me había... Nadie me había mandado una serenata de nada nunca en la vida. ¿Qué se hace? Porque yo soy de las personas que se sienten incómodas cuando le cantan el cumpleaños feliz. Y es como de... Ah... Si nos dejan... Toda la noche... Pero sigo siendo el rey... En México es normal. Me entiendo que sí. Aquí lo de los mariachis es un poco más raro. Unos mariachis a las 12 de la noche... Les hubieses pedido rosas. Hostia, es verdad. Yo estaba un poco de... What? Te puedes poner que entrar al pulmón... Claro, es que no sabía hasta qué punto podían molestar a los vecinos. O sea, yo he sido como de... Ay, Dios mío, eh. Hostia... Las serenatas siempre son hasta dos horas. Sí. No sé... Después de serenate hay que reconciliarse con la dama en cuestión. Pues con esto no estoy enfadado. Fue cine... No sé. O sea, llevo un momento que era de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea... Te puedes alcanzar con ellos. Claro, yo... Si llegas a las 6 de la tarde canto todo pulmón. Pero claro, hasta ahora... Tampoco sabía hasta qué punto los vecinos se iban a molestar. Un 10 de los responsables. O sea... ¿En qué momento este directo ha empezado con un... Noche de chill después de lo de ayer? ¿Sabes? O sea... Claro, yo dije... De golpe era de... Yo... Yo llegaba... Eh... Llegaba... O sea... Hoy he prendido directo... Que he prendido directo... Pues porque... Mira... Porque estaba en casa... Pero estaba cansado... Hoy... Ha habido un momento que igual no hubiese hecho directo, eh... O sea que... Dos horas después de decir el chill... Mariachis... Claro... No voy a decir nunca más que este directo va a ser de chill. Recordarme... Cada vez que diga... Hoy directo tranquilo... Me decís... La última vez que dijiste esto... Entraron unos mariachis en tu casa... O sea... Se puso nervioso Paul... Hombre... Tú dirás... Tú dirás... O sea... ¿En qué momento? O sea... Mira... Entra alguien y te... Hola, ¿qué pasó? Bueno... ¿Qué pasó? Ya... ¿Qué le pasó? No, no... Es absurdo... O sea... Pensé... A medida que cuando cambié esta cámara... Pensé que íbamos a tener que llamar a la policía... Yo... Estaba mosqueado, eh... Porque no sabía que era... O sea... Ha habido un momento... Es que en serio... He encendido cámara... Porque he pensado... A ver si te pasa algo... Digo... ¿Qué tal el directo Paul? Nada... Entraron los mariachis a casa a cantarme... Lo típico... O sea... A descubrir que fue gracioso... Auron y Villín... Sí... Han enviado las subs... Han enviado las subs... Para decirlo... O sea... Debería quedar como un momento el canal... Lo es, lo es... Lo han hecho... Lo he visto, eh... O sea... Y beats también han mandado... Ay, Dios mío... Ha sido... Se repiten los beats de Auron... A ver... Si no... Ha sido super... Se han suscrito los dos... Hostia... Qué absurdidad... O sea... Mi padre preguntó... ¿Por qué el señor tiene mariachis? What the fuck? Es que es eso... O sea... Es que... Imaginaos mi cara... Porque... ¿Sabes qué pasa? Hoy está mi madre en casa... O sea... Eh... Eh... Y está en su habitación... O tiene una habitación aquí... Eh... Y... Y... Porque ayer, por ejemplo... No sé si estaba... No, ayer... Bueno, ayer el que no estuve... Fui yo... Eh... Pero claro... De golpe... Mi madre ha flipado... Claro... Yo... Yo he sentido... He oído el timbre... ¿Sabían que está contigo tu mamá? Pues... Creo que no... Pero... Eh... Cuando tu madre está en casa... Pasan cosas... Es verdad... La última vez... Eh... Pasó la cucaracha... O sea... Claro... Estaba mi madre en casa... He oído el timbre... Y he pensado... O sea... Por dentro he pensado... A ver si le ha pasado algo... Ha bajado a la calle... ¿Sabes? Yo qué sé... Meikus... Ay... Perdón... Tremeroz... Muchas gracias Tremeroz... He pensado... A ver si le ha pasado algo... Porque... Porque he oído el timbre dos veces... ¿Sabes? Y al oír el timbre dos veces... Ha sido de... A ver si le ha pasado algo a mi madre... ¿Sabes? Por eso he salido corriendo... Digo... Uy... Extraño, extraño... Que suene el timbre... Porque además... ¿Quién te va a llamar a las 12 de media de la noche? Llevo aquí haciendo directos tres años... No ha picado a nadie aquí a partir de las 11 de la noche nunca... O sea... Entonces... Y además es raro... Porque si no te llaman por teléfono... Te escriben... No sé... Pero... Hostia... Yo pensé... Si tu mamá no está en casa... No le dio por tirar la basura... Si algo así... ¿Sabes? Como de... Eh... Claro... De golpe... Es de... Claro... En mi mente no he pensado... Pero... Igual podía ser... Eh... Mi madre está aquí... Eh... Pues le ha dado por ir a bajar a tirar la basura... Y se ha olvidado las llaves... Que puede pasar... ¿No? Eh... Digo... Bueno... Voy a abrir... O sea... No sea que sea... Pues lo típico... Ha ido a comprar algo al supermercado 24 horas que hay en la calle abajo... Eh... Y se ha olvidado las llaves... Digo... Bueno... Voy un momento a abrir la puerta... A ver si... Y claro... Cuando veo un señor y me dice... Una entrega urgente... Y yo... ¿Cómo entrega urgente? O sea... No... No... No tiene ningún sentido... O sea... Ha sido el... Es que... Es que... Random... Lo que menos te puede pasar es que dos amigos te mandan en mariachis... Sí... 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 ¿Qué me he perdido? Dicen... Chat... Yo os aviso de una cosa... Yo no puedo mantener el ritmo de epicidad de este directo... Tres días seguidos... Ayer fue épico... Hoy ha sido épico... Mañana vamos a jugar al GeoGuessr... Y perdernos por Europa... No os preocupéis... O sea... Los días épicos... Yo no puedo... O sea... No puedo mantener este nivel de epicidad... Diario... Cada día es una fantasía... Por cierto... Voy a mandarle su mensaje... Me estoy flipando... Les he enviado un mensaje ya... Hostia... Me fue un rato y pasó de todo... Hostia... Qué locura... Lo que me he reído cuando preguntaron... Si a tu cumple... Claro... ¿Tú por qué le mandas un mariachi a alguien a su casa? Pues... O sea... Chat... No puedo mantener... No... No esperéis... No esperéis... El nivel de epicidad de los dos últimos días... Ya está... O sea... Mañana... Yo qué sé... Jugamos al Monopoly con... No ni Focus si queréis... Pensé que era tu cumple... No, no... Que fue la semana pasada... Bueno... No... Se ha pasado el mes pasado... Hostia... Acción... Ay... Dios mío... Hablando de jugar a GeoGuessr... Si te pierdes en GeoGuessr España... ¿Cómo no te vas a perder en GeoGuessr por Europa? No... En Europa lo llevo mejor que España... Es un hecho... Factos... Hostia... No he tenido ningún sentido, eh... O sea... En su día dijiste que mandarías al patrón con sus flores a conocidos de México... Y al final me lo han hecho a mí... Es verdad... O sea... Yo hace... Hace un tiempo dije... Que mandaría al tío ser que reparte flores de TikTok... Que es mexicano... A alguien de México... Pues nada... Me lo he comido con patatas... O sea... Mañana directo haciendo puenting... No se puede mantener el nivel de epicidad de ayer y hoy... Ya está... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Tienes que devolver... ¡Hombre! 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 Te digo yo... Esto no queda así... Todo llega... Las venganzas no son... Las mías no son instantáneas... Y este es el aviso... Quizás no hoy... Quizás no mañana... Pero un día... Y para el resto de vuestros días... Vais a flipar mandunguillas... Tiempo al tiempo... Ahí lo dejo... Ahí lo dejo... No se tiene ningún sentido... La perro venganza... Es no saber cuándo llegará ese día... Tarde o temprano... Tarde o temprano... Hostia... Acción... José Kairos... Hola Paul... ¿Le podrías mandar un saludito a mi madre? Se llama Verónica... Pues un saludo para Verónica... De mi parte... Y de parte de José Kairos... Y agradecido... De teneros por aquí... Y un saludo... O sea... ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estoy en suyo... Pues imagínate yo... O sea... Que acaban de entrar... Tres mariachis a mi casa... O sea... O sea... Tres mariachis en mi casa... ¿Y por qué les abres? ¿No? ¿Y por qué no? ¿Tenemos clips? Sí, sí, sí... ¿Qué vas a hacer hoy? Aparte de los mariachis... Pero... ¿Sois conscientes de que... Yo iba a abrir hoy... Solo para jugar un rato? Digo... Charlo con el chat... Vemos un par de clips de lo de ayer... Como mucho... Y... O sea... Y... Y... Y jugamos un poco... Y ya está... Quiero ver clips... Bueno... Supongo que habéis hecho clips... Luego ya... Ya lo revisaré... A ver si hay suerte... Y les mandan... Le mandan el vídeo... Porque el chico ha grabado... El chico ha grabado... Eh... El chico que iba con los mariachis... Eh... Ha grabado el... El... Todo entero... Con lo cual... Eh... Tenemos... Auron y Villín van a tener vídeo de esto... O sea... Increíble... 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 Se hizo un momento... Efectivamente se hizo un momento... Sí, sí... No, no... Muy contento... Con la broma... Mira... Es de esas cosas que te han hecho la noche de... Ya puede pasar lo que sea mañana... Bueno, no... Mañana no vamos a mantener el nivel de pecida... O sea... Escucho que ha habido mariachis en casa... O sea... Nuria... No te imaginas... Es que no sé... Si alguien tiene clip... Que me etiquete en Twitter... Eh... Que me etiquete en Twitter... Que... Que... Yo es que no... No doy crédito... Bueno, claro... Si voy al directo... Supongo que habéis hecho algún clip, ¿no? A ver... Twitch... Twitch... Polispol1... Vídeos... A ver... Igual va a ser un al directo... Vídeos... Ahí... Ahí me estáis escuchando en el mismo momento... Ahí me quito... A ver... Eh... Eh... ¿Dónde están los clips? Barra Vídeos... Aquí... Menos mal que no estabas en pijama... Bueno, iba descalzo... La única cosa... No, pero yo... Yo siempre llevo pantalones... No os preocupéis... Que con eso no me pilláis... Clips... Eh... Filtrar clips... Más populares de las 24 voltas... Claro... La putada es que tengo... Dos millones de clips... De ayer noche... ¿Y no puedo ponerlos por tiempo? ¡Ay, Dios mío! Es que en mi canal de clips... Chat... Es... Hay los 2000 de las estrellas de ayer... O sea... Estoy full estrellas... ¡Aquí, aquí! Claro, estaba la música por encima Terrible chat... Terrible... Voy a poner... Espera... Destacar clip... Eh... Voy a subirlo a Twitter... No entiendo qué pasa... Pues que... Eh... Auron y Villín... Eh... Me han mandado a... Unos mariachis a casa... O sea... Seguro que no fue un diseño de ayer por la noche... Ya te digo yo que no... Toca Tik Tok... Sí, sí... Eh... A ver... Twitter... Twitter... Estoy tranquilamente en directo... A las 12 de la noche... Cuando... Suena el timbre de mi casa... Y... Auron y... Villín... Me han mandado... Tres mariachis... Mariachis... A cantarme serenatas... En mi salón... Mientras... Ando en directo... Y yo que quería... Una noche de chill... Tendría que haber mandado a un grupo... Cantando villancicos... Nah, me muero... Ese tranquilo en directo a las 12 de la noche... Cuando suena el timbre de mi casa... Y Auron y Villín... Me han mandado tres mariachis... A cantarme serenatas... En mi salón... Mientras ando en directo... Y yo que quería... Una noche de chill... ¡Ay! ¡Ay, señor! Fuiste en miedo... Suspenso... Sorpresa de diversión... Sí... Tuviste mariachi... Tuve mariachi... Ha sido... Hostia... Estoy recuperándome... Los mods... No tengo ideas... Los mods... Además... Tienen mi dirección... O sea... Lo que subiste fue una imagen... Sí... Porque no... 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 No me era fácil descargar el clip... Luego... Luego ya haremos un tiktok... O... Tú esperas que en Navidad... Recibes algún regalo... O sea... Ya... Sí... ¿Vas a sacar algo más épico? No sé... Si es que... ¿Qué hay más épico que esto? O sea... Es una sorpresa... Ay, Dios mío... En fin... Cositas... O sea... ¿Hay algo más chill que tres mariachis de madrugada? Pues igual no... La verdad... No hay flores del patrón... Solo me faltaría eso... O sea... Flores del patrón ya sería el último que me faltaría... Ahora llaman de nuevo y el mago pop... ¿Te imaginas? No, el mago pop está en Hollywood... Ahí en Broadway ahora mismo... Me estoy recuperando... O sea... Vosotros no os hacéis la idea... Eh... De que... Que... Que mi estado de tensión ha sido de... O sea... Aparte... Otra cosa... Como no estaba en el salón... Y... Mi madre ya andaba en su habitación desde hace horas... Eh... El aire acondicionado del salón estaba apagado... Hacía un calor en el salón... Que no... No sé si por cámara se veía... Pero estaba subida... Estaba sudando... Lo que no está escrito... Se les hubiese dicho de subir a la habitación... Pero no caemos aquí... O sea... En esta habitación no hubiesen entrado... Yo juraba que era un loco o algo así... Sí, sí, podría haber sido... Perfectamente... Pobres mariachis... Sí, pues ha habido un momento que le he puesto el aire acondicionado a tope... Y digo... Bueno, activo el máximo porque es que... Ellos también están sudando... Ay, Dios mío... O sea... O sea... Esto es demasiado... O sea... Ay, Dios mío, sí, sí, de buen día para flores de patrón... Sí... Pues sientes frío... No, no, aquí la habitación se está muy bien... Pero... Hostia... De golpe... Siento como en el estómago presión... ¿Sabes? Esa sensación de... De... Uf... La que se ha liado en un momento... O sea... La que se ha liado en... Le echaron agua en la cara a Noni... No... No, no... No hubiese dicho nunca eso... O sea... La que se ha liado en un momento no ha tenido ningún sentido... ¿Qué pasó que no me entero? Pues que estábamos en directo aquí tan tranquilos... Hablando de las estrellas fugaces... No sé qué... Y... Ha sonado el timbre de mi casa... Y han aparecido... Tres mariachis... Tres mariachis que han mandado Auron y Villín... Un directo tranqui... Sí, sí... Hubiese sido épico que aparecían castellers... Ya... Sí, sí... Con dos llegas al techo... O sea... Ay, Dios mío... Es normal de una noche... O sea... Entre estas estrellas de ayer... Chat... ¿Qué hago mañana? O sea... ¿Qué hago mañana? ¿En qué momento... Mañana... O sea... El que se haya perdido el directo es como el meme del pibe que falta a la escuela y le dicen que fue Messi... Exacto... O sea... Chat... El nivel de epicidad... El nivel de epicidad... El nivel de epicidad... No me lo exijáis a este nivel... Porque no lo vamos a conseguir... O sea... Ay, Dios mío... Mañana no hay directo que hay que descansar tanto... No, no, mañana sí que hay directo... Claro que sí... Hostia... Mañana espérate el directo más chill de la historia... Bueno, no sé si decirlo... Porque que de golpe... Eh... Lo mufo... O sea... Soy ese pibe por seis minutos... O sea... John McClaymore... John McClaymore... Se ha suscrito... Gritemos con la bunda... John McClaymore... Terrible... Voy a decirlo y me pasa de todo menos chill... Sí, sí... Gracias por los cinco meses, John... Le agradecido... A ver... ¿Qué más que todo Billín? Billín me pregunta... ¿Todo bien? Espero que no haya ido la policía... No, no, no... Es demasiada emoción... Hostia, qué risa... Yo creo que algún vecino debe haber flipado, eh... Te resfriaste... Estoy un poco con los gestionados... Son tremendos... Sí, sí... Si hubiese matado eso la poli... Hostia, qué risa... Te imaginas si eres de la cárcel... La policia... Polis, policía... Mientras no suene el timbre todo ok... Claro, yo es que... Claro, tampoco estoy muy acostumbrado a las sorpresas de casa... Eh... Alguna vez me habían mandado... Porque esto se puso de moda en la época... Me supongo que aún se hace... Eh... Desayunos a casa... ¿Esto no se lo han hecho nunca? Es un buen regalo... No es excesivamente caro... Te mandan un buen desayuno... Eh... A casa... Entonces... Eh... Alguna vez... Eh... Algún amigo me había mandado... Tuve el mensaje de la habitación... Sí, lo que pasa es que no se ha visto... Estaba ahí, estaba ahí, sí... O sea... Hay un sitio que... Que encargas un desayuno... Entonces te llega una caja... Con un desayuno de estos... Nivel Dios... ¿Sabes? Entonces... Eh... A duras presas me compran el pastel... Bueno... A mí algún compañero... Alguna... Bueno... Sí... Gisela una vez... Estábamos trabajando... Estábamos haciendo un videoclip... La cantante... Estábamos haciendo unos videoclips... Y estuve trabajando... Como cuatro o cinco días... Como muy a full... Ella estaba fuera... Porque estaba... Eh... De gino, no sé qué... Y estaba trabajando en un videoclip de ella... Sé que estaba trabajando para ella... Y sé que le estaba echando muchas horas... Para llegar a un deadline... Que era casi complicado... ¿No? Y... Y me acuerdo que un día estaba en casa trabajando... Y me mandó un desayuno... En plan de... De agradecimiento... ¿Sabes? En plan de... Ya que le estás echando tantas horas... Ya es madrugado... Cuando deberías estar descansando... No sé qué... Eh... Me mandó un desayuno de estos... Era un trabajo que hacíamos a medias... Que dirigíamos... Y ya estaba fuera... Y me mandó una caja... Con un desayuno de estos monumentales... O sea... Sí, sí... Pero es la única cosa que había recibido así en casa... Bueno, más allá de algún paquete de vez en cuando... Que también han llegado regalos de... De gente del chat y de... Y de los mods... Hostia... Que risa... Fin... Zen... Le enviaron desayunos... Sí, sí... Eso ya ha pasado... Ahora no lo hagáis... Que nadie me desayuno... Es porque por la mañana duermo... Por las mañanas duermo... Hostia... Mándemelo a mí entonces... ¿Qué te ha hecho tu madre? Se ha reído... Se ha reído... Sí, sí... En bien merienda... En fin... Vamos a jugar algo... Tengo un juego por aquí... Tengo una demo para jugar... Que quería probar... A ver... Se llama... My Friendly Neighborhood... A ver quién se concentra ahora... Exacto... A Jurgio Contras... En Telemodel... Pues no cambia nada... Así... Ah... Ah, sí... Ay, por favor... No sé qué tal este juego, eh... A ver qué onda... Hostia, qué risa, por favor... My Friendly Neighborhood... ¿Vale? ¿Hay setting en español? Bueno, primero el audio... Ahí está bien, ¿no? A ver si hay... Idioma español, ¿no? Bueno... Pues lo hacemos en inglés... Es de miedo... Ni idea... Es una demo, eh... No sé hasta dónde llega... New Save... Normal... Ahí, espera... Me falta el... El marco rojo... No me había dado cuenta... Espera... Un momento, eh... Ajustes... Es que con los cambios de configuración... Había quitado el marco rojo... Ahí mejor... Vale... Vale... Tiene buena pinta, eh... Eh... Chet, 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 chet... Cuando los enemigos son... Tumbados... Eh... Puedes... Eh... Encintarlos, ¿no? Ah, vale... Eh, eh, eh... Eh, tranquila, tranquila, tranquila... No tengo más cinta... Se hayan letras en las pistolas, es verdad... Es como un Fortnite de Plaza Sésamo... Es verdad... Tiene un aire, ¿no? Technical Guide... Qué pica... Acción... El Duende... El guión bajo Duende 89 se ha suscrito... Muchas gracias... Casi un año por sitio... Casi un año... Muchas gracias por todo y uno de mis favoritos... Muchas gracias, el Duende... Un abrazo y un saludo... Podría haber un X aquí... X, X, X... Es un estudio de televisión... Espera, aquí hay una cosa... Vale... Gracias por los 11 meses... ¿Viste el juego del Uno en Fortnite? No... ¿Hay un Uno en Fortnite? Pasad el link si lo tenéis... A los mods... Me he quedado sin balas... ¿Qué hay que hacer? ¿No puedo subir? No... ¿No sean las cámaras? Inspect... Espera, voy a bajar un poco la música... Espera, voy a bajar un poco la música... Espera, voy a bajar un poco con el mezclador de sonido... Canal 3... Esto va aquí... ¿Por qué no baja la música? No le gusta... Bueno... ¿Qué decía? Hostia, no lo he leído... Prender la luz... Creo que era... A ver si hay algún sitio donde prender la luz... Aquí... Es un juego... ¿Qué ha pasado? ¿Qué era eso? Aquí hay herramientas... Inspeccionar... Falta una pieza... Que es como un triángulo... Vale... Esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Traigo... Esta pieza... Que es como 5 redondas... La encajo ahí... Y eso lo encajo en otro sitio... La premisa de valores... Muñecos de infancia... Sedientes de sangre... Podemos ser el título original... Es una más que interesante vuelta... Plaza Sésamo... Y los Muppets... Con Resident Evil... O sea... Tengo que encontrar una pieza con... O sea... Tengo que encontrar una pieza como esta... Con 5 redondas... ¿Por qué se ha ocurrido? A ver... Tiene pinta de juego de puzles, ¿no? Juego de puzles con sustos... Un poco de FNAF también... ¿Estará por aquí detrás? A lo mejor esto... No sé qué susto nada... Este tipo de puzles... Supongo... Hay algo arriba, ¿no? Pero no puedo saltar... Ah, no... Aquí no puedo entrar... Aquí no puedo coger nada... Qué raro... Vuelvo fuera un momento... A ver si encuentro algo... ¡Epa! Mira, más balas... ¿Qué dice? Ah, me ha pasado el 1 de Fortnite... Ahora lo compré, vale lo del 1... Me ha gustado la idea, ¿eh? Aún no supongo la idea... Que vinieran mariches de repente... ¡Qué miedo! Mariches siempre de acecho... Sí, sí... ¿Y cómo se recarga esto? Me recuerda un popipleita mezclado con parrios y sésamo... Sí, tiene un aire... Vale, aquí... Esto no lo he leído antes... Guía técnica... Recordar las reglas del estudio 10, 7 y 5... ¿La 10 qué dice? Ah, no... Ah, no... Ray tape... Es industrial... Son las guías del estudio... Voy hacia atrás, ¿no? A ver si puedo... Vale, o sea, tengo que ir a varios sitios... No, es en la misma puerta, ¿no? En el escenario hay algo que se puede inspeccionar... A ver... Con letras recargas... ¿Qué letras? Aquí no se puede inspeccionar... Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco... Nada... Nada... Esto se puede inspeccionar, pero aquí es donde va la pieza... Hay que encontrar esta pieza, la número 1... Que es un rectángulo con 5 redondas... Pero aquí no hay absolutamente nada... En el suelo encuentras... ¿Qué letras? ¿Qué letras? ¿Qué letras? ¡Qué raro! Ahí he recargado... Con lo que he encontrado por ahí... Vale, pues yo creo que hay que volver fuera... Porque aquí no hay nada más... ¿Esto se puede inspeccionar? No... Vale... Entonces, esa es la salida... Hay otra puerta... ¿Por qué no callan? Vale... ¿Y aquí qué hay? Vuelvo a la primera... A la anterior, eh... Esto se había hecho en Unity... Bueno... Si el juego es gracioso... A ver... ¿Es esto lo que necesito? ¿Es esto lo que necesito? Esta es la pieza que necesito para el otro sitio... ¿Esto no se abre? Esto hay que poner un 3... Un 10... Uy, perdón... Slot... Y un 0... A ver... Check... It's locked... Es como un teatro, ¿no? Por dentro... O un estudio de televisión... O algo así... Ah, mira... Aquí hay... Tools... Vale... Me puedo llevar cosas, ¿no? Stash... ¿Qué es? Move... Stash... Discard... No sé qué he hecho... Move... Stash era guardarlo, ¿no? Ah... Bajarlo en la planta de abajo... Take... Take... Y take... Y take... Vale... No, pero take no... No me lo he llevado... Seawards es... Las cañerías... Las cañerías... Vale... Teóricamente he salvado algo... Pero no sé cómo llevarme esto... Pero no sé cómo llevarme esto... En plan... Stash... Stash... Take... Y take... A menos que se repongan todo el rato... Dice... Pick up... A ver... No, pero pick up no es para llevármelo... Parece tu maletín... ¡Ah, amigo! Claro, es mi maletín que me lo llevo... Supongo que es mi inventario, ¿no? Exacto... Exacto... Equipar... La moneda simple es que guarda esta partida, sí... Se me está escribiendo Billín... Recuerda Poppy Playtime... Sí, tiene un aire... Claro, aquí no puedo hacer nada... Cero balas... O si es verdad... Se pusieron a cero las balas... Se pusieron a cero las balas... Esa es la salida, ¿no? ¡Oh, no, no, señora! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Quieta! Pesada señora... Ah, claro, me haciéndole las letras del abecedario como los... Me haciéndole las letras del abecedario como los Muppets, ¿no? No, el puzzle está en la otra sala... Aquí no hay nada... O sea, aquí hay que venir a traer la pieza esa redonda... O sea, aquí hay que venir a traer esta pieza... O sea, esta pieza... Cómo salta... Al inicio de todo hay algo... Aparte de la señora pesada, ¿no? Señora... Pesada... Y esto es la salida, ¿no? Entiendo que... Ah, esto es el inicio... Ah, esto es otro sitio... Duck tape, magazine, magazine... Ah, esto es el principio de todo... Vale, a ver si se puede abrir esta puerta... Vale, vale, vale... Esa está cerrada... No... Esto me ha pegado... Señora... Eh, quieta, quieta... Pero es invencible como va... Ahora sí... Y la puedo atar, ¿no? ¿Esta señora pesada? Sí... Vale... Hay más salas de las que yo creía... Pieza de metal... Esa es la pieza que requeríamos, ¿no? Me da que sí, porque tenía como... Como los cinco puntos... Duck tape para atacar... Vale... Vale... Un magazine para recargar... Nada... Benny... Puedes... ¿Puedes acompañarme después del rodaje de hoy? Me... Me encuentro mal... Nada... Nada está cable... Mira arriba las taquillas... No, pero no puedo mirar arriba... O sea, cuando entro... No deja... No deja... No deja explorar arriba... Vale... 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 A ver... Me puedo cargar a esta, ¿no? Vale... Como tengo duck tape... Ala... Ya que no puedo hacer nada de momento, ¿no? Porque tiene pinta que después habrá que hacer algo... El ascensor no va... Pero... Se puede ir... ¡Cúrate! ¿Y cómo me curo? ¡Hostia! ¡Hay muchas alas! Más balas... Más balas... Nada... Nada... Más balas... Nada... Nobelist ¡Hostia! Ah, bueno Las monedas Ah, las he saltado, ¿no? Vale Con la bebida extraña te curas O sea, pero como Lo que no sé es como me Como me curo Es que no sé abrir el inventario Estoy probando teclas, ¿eh? No, estos son Documentos Tú no juego con armas Sí, es raro Estás diciendo a Villín Que si le mandan el vídeo Si lo publica o nos lo pasa Tapa de inventario Ah, vale Usar, gracias Vale No Mierda, el medio de porto no era A ver, he salido de esta puerta Esta está en el suelo Vale, yo venía de aquí abajo La muñeca La muñeca habla igual que Cabru Ay, Dios mío Cabru, dile algo Vale Hemos ido por aquí Y ahora nos encontraremos A la señora que no callaba Qué cojones Largo, bicho Señora Voy a darla Listo Qué pesado este bicho Sí, aparte Es que son un tipo Muppets Porque la C Es por cable La A Es un no sé qué O sea, literalmente Es barrio sesamo Plaza sesamo Vale, entonces Creo que sí que Ahora tengo el Vale Power source Vale No, no Te voy a reventar, amigo Eh ¡Hostia! ¿Qué cojones? No, no, no No, no, suéltame Me voy antes de que se levanten Qué susto me han pegado Vale Cúrate Vale Pesado que eres Oye, está gracioso, ¿no? Como mínimo Vale Y ahora técnicamente Insert power source Ya no sé qué hay que hacer Ah, espera Espera, espera No se puede mover De ninguna manera, ¿no? O sea Así A las 10 Pero Habría que moverlo aquí Pero, ¿cómo se mueve esto? No se las monedas Para... Ah, no Para toda la persona de construcción Debido a la renovación De los decorados Una puerta de alta seguridad Se ha instalado Para mantener los mappets Fuera de la zona de construcción Cada trabajador Se le ha dado Unas cuantas cartas De estas perforadas Para abrir la puerta Si pierdes una de estas Esta máquina Te puede ayudar a generar una Vale O sea, esto es para generar cartas Para poder abrir las puertas Pero, teóricamente Hasta ahora es igual que el poppy Sí, es muy poppy este juego No, no era por aquí Quería ir Hay otra puerta aquí, ¿no? Sí Ahí está ¿Monedas y tokens? Vale, vamos a salvar una partida Save station Vale, la idea está bien, ¿eh? Vale, y esto es Public health station Ah, esto es para curarte Vale, y aquí te dice Cómo son las cañerías Que te llevan, ¿eh? Y aquí tienes cosas Eh Pero esto es mi caja, ¿no? O sea Estos son las armas Las monedas Tengo comida Y tengo vida Vale Epa, no Ahora A la derecha Los barrotes Ah, es verdad Dos cuadrados Menos uno Y más seis Más dos Menos uno Hacer una foto Si no, no me acuerdo Vale Claro, además aquí se ven las formas, ¿no? O sea Vamos por aquí Vale, las formas geométricas son Inspeccionar Dos cuadrados Un triángulo No No es así Más dos cuadrados Más dos cuadrados ¿Y cómo hago menos un triángulo? Más seis redondas Hostia Es que igual nos falta algo, ¿no? Es algo de la panca de izquierda Ah, espera Más dos cuadrados Un triángulo Ah, me ha dado una tarjeta Cuadrado por dos Y triángulo El primer reloj ¿Cómo, cómo, cómo? Sumando y restando sus números Debes llegar al número Del panel de al lado ¿Cómo? No lo entiendo Creo que hay que hacer las sumas Porque son equivalencias A ver Tres es igual a Más dos, más dos, menos uno Te quedan dos cuadrados Y un triángulo Arredija Bacard Vale Descargo Y ahora No Qué raro En la reunión horizontal Ah Vale, ahora lo he entendido Ahora lo he entendido Ahora lo he entendido O sea, tengo que conseguir Aquí hay que sacar un tres Entonces Entonces hay que hacer Tienen que sumar O sea, los cuadrados son más dos El triángulo es menos uno Por ejemplo El primero Hay que hacer dos cuadrados Y un triángulo Dos cuadrados Que esto es dos Cuatro Y esto es un menos uno Entonces Si ahora pillo esto Y esto es un tres Entonces aquí Insertar Y ahora bajar uno más Perfecto Tres Ahora hay que hacer un diez Diez es Redonda Que son seis Cuadrado Cuadrado Que son Exacto Pillamos esto Y le ponemos Insert card Bien Vale Y ahora hay que hacer una Que dé cero Entonces para que dé cero Puedo hacer Más dos Menos uno Menos uno Y esto da cero ¿No? Insert Pull No tiene que dar cero Tiene que dar siete Claro, es que pone Ah, bueno, claro Si he leído con cero Vale Tiene que dar siete Tiene que dar siete Es Perdón Me he equivocado O sea Seis Más dos Menos uno Ahora sí Si he visto la fórmula El cero Y se me ha ido la cabeza Lista Seis Ahora más dos Menos uno Y se ha abierto La puerta Oye Pues está bien Juego de puzzles Así con Vale Esto tiene Pintas el laberinto Vale 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 ¿Los puedo atar? Para que no se No tengo type Vale Aquí lo puedo bajar Lo puedo pillar esto Este juego Lo han desarrollado Dos personas Pues está muy bien Vale Aquí aún no se puede ir O sea Esta puerta Está guay Teóricamente Ha salido Hace poco Este juego Hostia Tú tienes mala pinta Hay que conseguir Hay que conseguir Alguna llave Por aquí No se puede ver Nada Vale Este se ha levantado Tú Tú Cargo Cargo Calma Listo Listo Señora Es usted muy pesada 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 Madre Muppets Pero ¿Cuántos tiros Tiene que pegarle A esta señora? Pesada Pesada Listo Por aquí ¿Por aquí no puedo ir? No tengo más balas Vale Esa puerta es por la que he ido Hostia Me ha pillado Me ha pillado el de al lado El otro arma No, no tengo más balas Ah, me ha pillado Ah, estoy muerto ¿No tienen que ir yo al centro? Igual sí A ver Antes de ir por la izquierda Voy a intentar ir por la derecha Porque aquí hay puertas Y hay más cosas Vale Drive Vale Aquí hay taquillas Con lo cual aquí habrán Nada Vale Para poder adaptarlos Ah, es que se me ha curado Vale Salió el 18 de julio El 18 de julio Y cuesta 29 euros El juego tiene buenas reseñas Esto es la demo, ¿eh? No es el juego completo Nada Aquí es donde estaba antes, ¿no? Tiene pita porque está todo vacío Y aquí falta el arma Vale, aquí he estado Claro Era la puerta que estaba cerrada Vale Vale, vamos a ver Está a la izquierda Y por aquí ¿Esto se puede abrir? No Vale, esto es el inicio Aquí es donde estaba La... Esto lo he tratado antes, ¿no? Book No creo, ¿eh? Y aquí es donde estaba antes Que esto ya lo he hecho ¿Eso está cerrado? Estuve jugando un juego antes Sí, Edward Concretamente A un juego que se llama El Rey Tiene una manda sonora buenísima Cositas Vale, pero aquí no es Pero sigue siendo el rey Efectivamente Ay, Dios mío Sarcasmo Bueno Cositas ¿Por aquí puedo bajar? Vale Me lleva a donde he ido antes Tiene unos gráficos hiperrealistas Sí, sí, sí Vale Esta puerta no es La de enfrente tampoco es Es por aquí, ¿no? ¡Señora! ¡Pero señora! Ala, a tomar viento No puedo atarlo, ¿no? Este, desgraciado No, no te cuesta Era por aquí Aquí hay un safe Aquí hay un safe Pues lo safe Lo sabeo Vale Aquí no hay nada Todos estos están cerrados ¿Dónde están los mariachis? Espero que durmiendo en su casa O Igual han ido a la tuya Locket Vale La parte positiva es que ya tenemos salvada la partida Hostia, es que Los audios molan, ¿eh? Si pasas rápido llegas Vale Pero aquí falta algo, ¿eh? Más magazines Si disparas, se alteran Al menos os he entendido Nunca he visto este juego en mirar Es necesario dispararles Si se te echan encima cuando te acercas Esto es una rata Aquí no hay nada Y no puedo examinarlos, ¿no? No Por aquí no puedo ir Y aquí no puedo ir, ¿no? Señora Cúrate No puedo ataparlos No, no puedo Vale No puedo atarlos, no puedo atarlos No tengo para atarlos Aquí no hay nada Es que es raro que en esta pantalla no haya nada Más allá del agujero Más allá del agujero Que el agujero no puedo acceder Ni saltar Ni hacer nada El martillo tampoco Eso tampoco Y si entre los muppets No los puedo arrastrar Estoy mirando si aparta la señora pesada No había un botón No había un botón en la puerta esa Pues no me he fijado Eso que esté iluminado No tendrá nada No Calmadito, ¿eh? A ver ¿No se iban a parar las ratas? Creo que no El botón me decíais Ah, el avión El botón No power Vale Pues una de las misiones Era el power, ¿no? Pero no tiene que ser Arriba de la escalera esa A menos que se observa Solo para el save game ¿Sabes? ¡Qué pesada la señora! Vale, aquí nada Porque esto es el save game Estos son mis ítems Que por cierto No tengo más balas ni nada Ah, mira Aquí hay un save Aquí no puedo interaccionar nada Y esto está full cerrado Ah, esto no había entrado antes ¿Vale? Antes de abrir esta puerta Vale, aquí faltarían Ray parece interesado En las cañerías Últimamente Así que He escondido los fusibles En las En las cajas Que se cierran No sé Vale Esto es para abrir Las cajetillas esas Vale Voy a hacer un save Por si acaso Y vamos Solo voy a poder tumbar uno Vale Y esto era por No, esa no era Era de esta puerta Habrá cajetilla arriba Sí, sí Voy a la de arriba No era esta cajetilla Mierda Si no era por ahí Era la La del cuadrado ¿No? Vale Yo ahora es esta cajetilla Vale Esto es uno de los fusibles Es uno de los fusibles Que necesito Vamos por aquí Vale, listo Son como cinco fusibles Sí Donde guardaste Hay una caja Vale 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 Fusible Y Los fusibles Estaban aquí al fondo Para ir dejándolos Faltan dos más Y aparte Creo que van por orden Porque he pillado Como unas tarjetitas Que esto se veía Aquí No El orden importa Sí En alguna de estas Aquí La redonda El trébol va al principio Y el corazón en el penúltimo No No El trébol va al principio Y el corazón en el penúltimo Ahora sí Pero faltan dos más Vale Voy a salvarlo también aquí Ya que tengo monedas Ah No tengo más monedas Bueno Aquí lo veo ¿No? Voy a momento a mear Que me estoy meando Chat Tengo pipí No tarda nada Que no aparezcan bichos Mientras ¿No tienes alguna pesada? Joder Sí Solo tiene ganas Pero la piel no Tiene ni No No Sí 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 Pero Sí Gracias. 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 He vuelto sin mariachis. Otra señora, no, es una meada esta. Señora, es usted muy pesada. Vamos Se manda tremendo Porska, sí, sí Esto se ha bugueado Porque si no les ataco me hacen algo Es que el mismo fatal golstreet no sea otros mariachis No, 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 no Lo que necesitamos es tranquilidad y paz Que esto es un extend de un señor mayor Aquí no hay nada Es que es raro que esto no lleve a ningún sitio Igual es un atajo Simplemente para Unas flores del patrón No, no, con los mariachis podría tener suficiente Estaba jugando el Cup Hit pero no te pasas ni un nivel Yo no he jugado nunca al Cup Hit Tenedos pendiente hacerlo con Noni Es un atajo al inicio, sí, creo que sí Pues os voy a decir que estas salas son importantes No se recargan, ¿no? Nada Nada Es que me extraña que lleve un atajo a una zona importante Y que en la zona importante no haya mucho Estoy mirando como viene el inventario Tabulador Que este si lo queréis jugar Yo estoy jugando a la demo Que es gratis Vale, este es el inicio de todo Por aquí no es Pero este no ha habiatado Creo que está en bugs, ¿eh? Sí, porque cuando está en posicion Esto es que Cuando vuelves a uno que has atado Se queda Se quedan bugs los atados, sí Y aquí vivían 200 antes Pero aquí no hay nada ya, ¿no? No No se puede coger nada Este ya está hecho ¿Qué tal las estrellas de ayer? Pues muy cansado Fueron muy bien, eso sí Fueron muy bien, pero muy muy agotado Esto me recuerda a Plaza de Sésamo No sé si en España se llamaba igual En España Plaza de Sésamo se llamaba Barrio Sésamo Vale, por aquí Y ahí ya me llevo al mismo sitio Me tiendo que haber pasado algo, ¿eh? Dry Disaster Gracias por la raid Ah, mira, claro Dry Disaster Muchas, muchas gracias Hay que buscar todas las cajas Aquí es el mapa de la zona Vale, pues solo me falta uno, ¿eh? Vale, lo que hay que buscar son cajas de estas Buah, no, no voy a llegar ni de coña Me están siguiendo ¿Qué tal el juego? Bien Está bonito La verdad es que está chulo Me están siguiendo aquí 200 mappets Pero... Todo bien ¿Vas a completar la demo? No sé Depende Vale ¿Hay que ir al cuadrado azul? No Aquí tampoco Hay que ir Hostia, no voy a llegar Porque están los justos los dos O medio A ver, si no miro para atrás Igual llego La demo, entre tal, se demoran como una gran pasada la mayoría Vale Vale Y... En la F No Aquí Tenía mucha curiosidad por el juego Pues tienes Drey, no estoy jugando al juego final Estoy jugando a la demo Que está gratis en... En... En Steam Vale La pica a la derecha De todo La pica a la derecha de todo ¿Y los otros? ¿Dónde están? ¿Has perdido a los otros al morir? ¡Ah, mío! Entonces el otro está aquí Vale, bueno Los otros son fáciles de encontrar Sí, pero pensé que me habían matado Cuando ya había salvado esto Creo que aquí está Bueno, lo miramos Igualmente faltan Faltan dos O sea, hay una que la tengo Localizada Pero el resto no Uy Mierda Con las pocas manos que tengo Buenas Han pillado Han pillado Pues creo que lo seguiré otro día Creo que lo que haré es Comprar el juego completo, eh O pedirlo Lo pedimos completo un día Y lo jugamos Porque además creo que le falta Lo veo un poco bug todavía Si salió hace menos de un mes Yo creo que le falta un Backlit Le falta un poquito todavía De desarrollo este juego Pídelo ya que estás Sí, sí De hecho escribí a los developers Por si tenían keys Te voy a usar el juego El desguace de barcos Sí, podemos jugar un ratito Si queréis Ah, y lo del 1 Fortnite Espera, no, no Vamos a hacer lo del 1 Fortnite A ver el 1 Fortnite Que eso sí que me interesaba Es Epic Games, ¿no? Esto, Epic Game Launcher Sí, sí A ver Biblioteca Compra recientes, ¿no? Partidas recientes No Fortnite No tengo Fortnite Aquí Fortnite Lo intenté la vez pasada Y no me funciona el código Del 1 en Fortnite Vamos a probarlo Si no funciona Pues nada O sea, no O sea, es más la curiosidad De si esto va O no va ¿No tienes sueño? No, sueño no Estoy cansado Estoy Hoy estoy agotado Pero estoy agotado De lo de ayer Que es que ayer fue Fue bestia Las horas Aparte, claro No es lo mismo Hacer streaming En tu habitación Que al aire libre Con más gente O sea, es más cansado Fortnite Vale Vale ¿Se vio un IRL? No Lo hice ayer Lo hice ayer Cerrado Entonces esto es Pillar el código De la isla Copiar Copiar Vale Entonces hay que ir Aquí No Usted nunca se Como se hace esto Aquí Código de isla No es válido Que putada ¿Y en Twitter No estará? ¿Y en Twitter no estará? A ver Uno Formate Isla Código En la propia biblioteca No se va a buscar No lo sé Estoy mirando Casi la putada Es que uno Es una palabra Demasiado Demasiado Genérica Es demasiado Genérica Se me acabo de decir Oye ¿Desde cuándo Tengo 5.000 pavos Yo en la cuenta? Eso es mucho ¿No? ¿Cuánto cuesta Una skin? 2.000 ¿Porque tengo 5.000 pavos? Bueno Pues tengo 5.000 pavos ¿Es este el code? A ver ¿No he trabido Dado por un torneo? Ah pues igual sí Sí, sí Creo que sí Con un torneo Me dieron algo Código de isla A ver No tiene pinta ¿Eh? ¿Está seguro Que es esta isla? No sé Pero no me desagrada Jugar O sea No sé qué es No lo voy a poner En toda pantalla Hasta que tenga imagen No aparece el 1 Pero Voy a entrar Si mola Entro Si no Only up for 9 Ya no Pero only up for 9 Está cargando Está cargando No sé No sé ¿Quieres ¿Estén Estén ¿Quién Estén Es Se Se Ca En 신 ¿frame A ¿Esto es Fortnite? ¿En serio? Pues no es juego, simplemente... ¿Qué es eso? No he puesto la música por el copy. No, no, ahí hay michis bailando. O sea... Creo que ahí no es. No. Hay gatitos. Ya, pero es que me da miedo que os haga un culo, ¿eh? Es este. A ver, Sara. O sea, hay mierda en Fortnite. O sea, hay mandanga curiosa. ¿Qué es eso? Código, si lo han puesto en el chat. ¿Cómo salgo de aquí? Salir de la isla. Pero yo pensaba que las cosas que se publicaban pasaban como un filtro. ¿Sabes? Como que... que de golpe Fortnite estas cosas las controlaba. da miedo al que pueda haber. Este último que han mandado no hay nada. Cuidado con el virus. Este último código que han mandado no hay nada. No funciona. Ah, pues sí. Gracias, eh. Nati. A ver. ¿Se puede jugar al uno en Fortnite? Esto sí que es loco, ¿eh? Claro que igual no hay nadie jugando. Cardcao se llama. Claro, es que no se puede llamar uno por temas de copy. Hostia, los TikToks de la lluvia de estrellas se han vuelto virales. Uno, 750.000 visitas y otro, 370.000. Hostia, es una auténtica burrada. Ah, mira, hay alguien ahí. Dos, cuatro players. O sea, bueno, somos dos. En 28 segundos empieza una partida sin entrar nada de más. 20 segundos. O sea, se puede hacer sala cerrada y todo, ¿no? Entiendo. ¿Cómo puedes saber cuánto pasa el Starlink? ¿Se puede ver sin telescópio de cámara? Sí, sí, nosotros lo vimos a simple vista, ¿eh? Además se ve mucho. Hay una aplicación Starlink Finder en Google. ¿Y cómo se juega? ¿Dónde hay que ir? ¡Hostia! Me estás jodiendo. ¿Desde cuándo se puede jugar al 1 en... en... en Fortnite? 8. ¿A qué se puede jugar de verdad? O sea, es el último básico, pero hostia. Pues lo programamos un día con Axozer, ¿no? Play. Pues te vas a comer más cuatro. No. Yellow. Tengo 5.000 dólares en Fortnite y no sabía que se podía hacer eso. Sí, sí. Ahora más dos. Bueno. Hay que decir que muera más que el normal. Tiene un barquito dando vueltas. No playable cars. Ah, me como... Claro, por eso me como cartas. No hemos comido cartas los dos. ¿Y la musiquita? Esos ordenan las cartas. Sale uno en Fortnite. Hostia, pues está bien, eh. Azul. El barco indica... Claro, aquí se supone que hay cuatro personas. Claro, aquí se supone que hay cuatro personas. Vale. My turn. No me dejo cambiar de carta, eh. Se ve re bien. Se ve re bien. Se puede pasar gratis. Funciona mejor que el de Ubisoft. Sí, tampoco es muy difícil, la verdad. Ya se puede poner las pilas Ubisoft, eh. Porque... Eh... Funciona mejor este y funciona mejor el de... El de Roblox. Me va a ganar. Me va a ganar fijo. ¿Por qué no me dejas cogerlas? ¿Tirad? Bueno, antes digo que está buqueado. Está buqueado, está buqueado. Porque le estoy dando el verde, le estoy dando a Play. Y no funciona. Bueno, sabiendo que lo están haciendo, pues mira, yo qué sé. Play, sí. Se ha quedado buque, se ha quedado buque, eh. Se ha quedado buque. Bueno, oye, pues... Está muy bien. Le cerro a poe, no se puede tirar ninguna carta. Bien, bien. ¿Cuánto puedes jugar al uno a Fortnite? Es que hay que hacer una exploración de los juegos que hay, eh. Porque hay mucha cosa... Hay mucha cosa curiosa, eh. En Fortnite. Acción. Agustín 838 se ha suscrito. Agustín 838. 33. 33 meses juntos. Agustín. A tres meses de los tres años, ¿no? Un abrazote y un saludo. Muchas, muchas gracias, Agustín. Y, como siempre, agradecidísimo. 33. No puedo quitarme de... Hay Fortnite Monopoly. Pues igual, eh. Le dijo Agustín. Bueno, no. He leído Agustín 838. Agustín 838. Ah, puede ser, eh. Si hay ese código. O sea, hay un... Bueno, luego lo miro. Espera. Creo que hago una foto. Al código. Vale. Vale. Estamos desmontando barcos. Hay uno de Monopoly y varios escondites. No, no, si... Si lo que... Está haciendo trompos este coche. Vale. Si lo que están haciendo con el Fortnite no tiene ningún tipo de sentido. Te quedo un 33% de batería. ¿Casualidad? No lo creo. Recordad que mejoré ya las herramientas. Con lo cual, ahora ya se recoge rapidito, rapidito. Vaya. ¿Cómo era esto con esto, no? ¿No? 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 ¿Fornite es el nuevo Minecraft? Poco sí, eh. A ver, le faltan cosas, pero... No está de mal, eh. ¿Tornillos fuera? Primero quito tornillos a saco y luego tumbo todo abajo a puyitasos. ¿Minecraft casita? A ver, Minecraft es un juegazo como una catedral, eh. Vale. Si llamo la grúa, ¿este se lo lleva? ¿Ah, sí? ¿No te tienes una linterna abajo...? Hostia. Gracias. Por lo que sea, sí que tengo una linterna. Que es que se debe trabajar a oscuras. El nuevo Minecraft sería Hytale. No lo he probado. El que tendríamos que entrar en algún momento de nuevo es el de Pallia. Que lo jugamos cuando aún está en beta cerrada, pero ya lo han hecho en público y he visto en TikTok muchos stories del Pallia, eh. Hay mucha gente jugándolo. A ver qué tal. Vale. 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 Primero quito y ahora me lo iba a darle con la C y a quitarlo todo de un tirón. Lo que no entiendo es que el multijugador no ofrece mucho por el momento. ¿El Pallia? Yo creo que le falta un poquito de vida. O sea... Hytale no ha salido. Ah, amigo. Pues si no ha salido, pero la verdad es que... Sustituto de momento no es. Hoy he pedido la demo de Starcraft. Star... Uno que es muy esperado. Star no sé qué. Starfield. Pero no sé qué tal es ni qué precio tiene. Y si ha habido gente que lo haya jugado ya. Es otro que también tiene muchas décadas. La verdad es que no tengo idea. Y ahora ya estoy pidiendo todos los... Todos los juegos que veo por ahí. Que son mínimamente interesantes. Ya los pido todos. Porque como... Total. Aquí lo probamos absolutamente todo. No tenemos filtro. ¿Qué estamos haciendo? Desmontando un barco a puñetazos, básicamente. Vale. Y quiero probar... Esto lo podríamos hacer ahora. El OBS nuevo que han hecho los de... Epic. Porque Epic Games ha hecho un... Ha hecho un OBS propio. Es un fin en sí mismo. Al desmontar el barco, sí. Y se ve que se pueden hacer muchas cosas en el OBS ese. Vale. Fuera. Vale. Vamos a recoger el saco. Pesa demasiado. Hostia, lo que hay que mejorar es la capacidad de carga. Que es una mierda. Vamos a recoger el saco. Fuera, fuera. Fuera. Buah, es que es... Es basura por todos lados, eh. A mí me relaja este juego, chat. Es veranito. Estoy mocoso, eh. Tengo mucha mocosidad. Igual es de ayer que me refrié, pero... Frié o no hacía. Vale. Vale. Fuera de todo esto. ¿Tienes alergia? No. Es más como mocos. Congestión. ¿Qué estás jugando? Es un juego de desballestar barcos. Es como de estos juegos, chills. Ah, soy súper torpo con las cajas. Como que es por pisar el suelo frío hace un rato. Sí. Será eso. ¿Te gustan los Simpsons? Antes los veía mucho. Ahora ya no. La verdad es que me cansé un poco de Simpsons, eh. ¿Cómo se llama el OBS Epic? Eh, sí. Eh, obscur o algo así. ¿Puede ser? Lo tengo guardado en el móvil. Si no, ahora cuando vayas a buscarlo, te digo. Obscuro, sí. Así. ¿Cómo para que reacciones el telé de Hytale? Luego lo miro. Luego lo busco. Vale, vamos a empezar a bajar paredes. ¿No te gustó Penheimer? A ver, tampoco es que no me gustara. Es que tiene una parte muy pesada. O sea, me parece que la primera hora y media de la película está bien. No, está muy bien. Pero el segundo tramo de la película no me gusta absolutamente nada. O sea... Para mí es un despropósito. Pero el primer tramo de la película está muy bien. Pero la segunda... O sea... A partir de que pasa lo gordo de la película... Ya se desinfla. Para mí. Vale. Vale. Todo fuera. Fuera y fuera. Vale. ¿Algún libro de thriller psicológico que me recomiendes? El silencio de los corderos en libros es espectacular. Si no lo has leído nunca... ¿Y no has visto la peli? Si has visto la peli, bueno, complemento. Vale. Fuera. Ahí. Hostia. Esto ni real life me ha partido la cabeza. ¿Te voy a caer las cosas encima? Sí, sí. Pero no, no te haces daño. Vale. Tiramos las cosas al camión. Vale. Bueno, bastante bien. Bastante avanzado. Siento que el camión se va a quedar sin espacio en breve. Pero bueno. Así, así. Creo que mañana estaré en estado catatónico todo el día, ¿eh? O sea, que no pienso hacer... Tengo que hacer unas llamadas de trabajo y ya. ¿Sabes? Como que... Que mañana va a ser día relax puro porque estoy cansadísimo. O sea... Ahí. Rompemos, rompemos. Y recibir mariachis. No, no. O sea, me refiero a día tranquilo en mi casa durante el día. A la noche, yo qué sé. Te mandamos mariachis. Si no me mandáis nada, tampoco pasa nada, ¿eh? Tomo tu descanso. No, en principio cansado. O sea... Estoy cansado, pero... Pero no... No sé cómo explicarlo. Es simplemente el... La parte física. Mándale un desayuno a Paul mañana. No, 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 no. Por Dios. Que eso significaría madrugar. Ni de coña. De hecho, a mí que me manden desayunos me putea porque de golpe... Significa que tengo que levantarme temprano. Y yo lo que quiero es dormir. Te llega a las 7. Bueno, tengo una ventaja. Cuando estoy durmiendo no me entero. Cuando se llama al timbre. El repartidor te hace madrugar siempre. Sí. Lo que pasa es que no estoy esperando ningún paquete. Con lo cual... Me da absolutamente igual lo que hagan los repartidores ahora mismo. ¿Y por un punto de salida no los he regalado? No, 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 no. No. O sea, estoy en un modo que quiero dormir. Y cuando quiero dormir... Como si me traes... ¡Hostia! Si quiero dormir me da igual lo que me des. Que no quiero. El camión lleva casi 2.000 kilos, ¿eh? Vale. Yo es que hay pocas cosas que puedan compensar el querer dormir, ¿eh? O sea... Si tengo el sueño ya me puedes ofrecer lujos, dinero... Lo que sea que probablemente te diga que no. Que si quiero dormir, quiero dormir. Así... Así... ¿Y aquí? Directo hasta las 7 esperando el desayuno. No. Ni Harto vino. Así... ¿Pasará? Ah, pues sí. Fuera todo esto... Fuera esto... Vale. Madre mía, la de hierros que hay aquí, ¿eh? Lo que pasa es que está bastante avanzado, ¿eh? Es que aquí ha caído la de Dios. ¿Vale? Vale. Lo que pasa es que hay que ver cómo evoluciona este juego, porque... Llegará un momento que tengamos que desmontar barcos gigantes. Así... Así... Vale. Voy a recoger las cajas intermedias. Que hay un montón. El camión lleva más de 3.000 kilos ya, ¿eh? Vale. Ya no cae más, ya parece, ¿eh? Así... Si te gusta este juego, Hard Space Shipbreaker es parecido. Ah, pues no, carajo. Ya lo buscaré. Así... Estoy llorándome las cajas. Vale. 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 Creo que ya no hay más cajas, pero eso hay en el mapa. Vamos a llevarlas a... Uh... A reciclar. Y aquí. Ojalá le manden a Auron y a Villín el vídeo de los mariachis, ¿eh? Que sí, que se lo logran, ¿eh? O sea, porque ese vídeo va a ser muy gracioso, ¿eh? A ver... ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Rojo. Azul. Vale. El otro día me quedé dormido viendo tu directo. No pasa nada. Hazlo todas las noches, que así se van acumulando anuncios. Ganamos dinero. Billete, billete, billete. A ver, ¿sí? Full hierro. Madre mía, combo de 40. Vale. Acá, vale. Y ahora, teóricamente, a ver si puedo ampliar el resto de cosas. Herramientas. Namaste. Nivel de soplete me da un poco igual. La caja está igual. Todo está igual. Vale, voy a comprar más planos. A ver si puedo comprar planos de más cosas. Nivel de martillo 5. ¿Cuál me iría bien? 120. Ah, no tengo ni dinero. Pero el de sierra sí. Puedo comprar el de guantes. El de guantes me iría bien porque vamos lentos. Cuerda planos. No se ha podido dormir, no. Porque si vendía cosas... Vale. Y así recojo más rápido. A ver si recojo más rápido ahora. Es que necesito poder recoger más rápido. Lo que da muy poco dinero, eh. A ver. Vamos a intentar coger cosas. Vamos a intentar coger cosas. Uy, va mucho más rápido. Ustedes se notan mucho. Sí, sí. Basket. Vale. Dejadme... Vamos a cambiar de cosa. Porque siento que se va a hacer muy tarde, si no. Quiero probar el OBS este de... De... De Epic Games. A ver si lo podemos probar en directo. Guardar juego. No, no me voy, no me voy. Quiero probar el OBS y quiero hacer un poquito de GeoViser. La licencia usuaria de OBS hay que leerla bien una vez que la entre miedito y vergüenza. ¿Por qué? A ver. OBS se va a esto, ¿no? OBS. 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 Download. Continuar. Get. Se reserva el derecho a usar tu contenido. Bueno. Eso me va un poco igual. Básicamente porque si lo usan les puedo poner un palo porque en España los derechos de autor no son transferibles. Que tengan suerte con ello. Vale. Continuar. Por eso que no... Esa parte en España no... No costuma ser un problema. Vale, lo estoy pillando ya, ¿eh? Lo está descargando. La verdad es que lo leí otro día. Se lo vi en varios vídeos de TikTok. Pero no lo he visto en marcha. Ni he visto clips ni nada. Ven la biblioteca. Obscur. Instalar. Instalar. Es que los derechos de autor son irrenunciables. O sea, que no puedes renunciar a ellos de ninguna manera. Ni venderlos. O sea, los derechos de autor son siempre tuyos. Otra cosa es que lo puede utilizar. Bueno. Se podría ver porque... Hay límites que no pueden usar. Pero bueno, aún así, si lo usaran... Está todo en YouTube. Al menos mi contenido no es un problema. Si lo pillara en directo ya sería más complicado. Pero vamos. Entonces se tendrían que pelear con Twitch. Que Twitch sería los que les pondrían la demanda por utilizar mi señal en directo. No yo. Pero vamos. Que en el momento que hay conflicto entre derechos de autor... No suele ser mucho problema. Necesito una licencia. Sí. Sí, sí. Supongo que se refieren a los assets. ¿No? A las imágenes que utilices tú. Pero vamos. Cualquiera puede recortar el cine y usarlo. Bueno, ya está. Instalar. Sí. En ejecución. A ver. Instalando. A ver si no sea de tortas con el OBS normal. Veo que no es de Epic Games. Que es una empresa que ha utilizado el... No son solo los assets. También el contenido. Bueno. No es tan fácil. Instalar. Lo probarás con el Twitch coreano. Si te imaginas. A ver a dónde deja de streamear y eso. O sea. Siempre está bien tener herramientas nuevas. Y por lo que he visto. Te permite usar assets. O sea. Creo que la cámara la puedo compartir. Entre los dos softwares. Con lo cual no sería mucho problema. ¿Es más liviano o más pesado? Es más pesado. Está instalando aquí. Vale. Permitir acceso. Vale. Continúe tu Twitch. ¿Me pide conectar con Twitch? Bueno. Pues conecta con Twitch. Amigo. Vamos a ver que estoy en directo. ¿No puedo usarlo sin Twitch? A ver. Obscur. Básicamente porque estoy en directo. Si no. Me daría un poco igual. Epic. Biblioteca. ¿Tú jugaste de Movies? Uy. Hace muchos años. Obscur. Login. Continúo con Twitch. Me obliga a continuar con Twitch. Bueno. Pues continuamos con Twitch. Es para Twitch. Claro. A ver. Voy a hacer una maldad. Que es. Utilizar la cuenta del bot. Si me acuerdo. De cual era. Creo que era esta. ¿Sabes? Lo logueo con Don Paul Bot. Porque tenemos un bot aquí. Que no lo hemos. Lo usábamos al principio. Pero dejamos de usarlo. Creo que lo tenía apuntado por aquí. Pobre bot. A ver si lo he tenido por aquí apuntado. Es que me ha apuntado. T en una. Ah si. A ver. Es Don Paul Bot. A ver. Hostia no. No tengo el password. Lo usamos solo para chargésar. Si. A ver. No puedo. Ay. Es que he tomado el de esto. A ver. Vale. Vale. He entrado. Ahora me pide. El Gmail confirmarlo. Tu código de verificación. De Twitch. Nos ponemos a transmitir en la cuenta bot. Si. En la cuenta bot. Que a alguien quiera. Vale. 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 Aceptar. Aceptar. Vale. Pues este es el software. Es un OBS. Y puedes coger cosas. ¿No? A ver. Precio cero. A ver. Sí. Vale. ¿Y ahora cómo se usa? ¿Alguien ha usado esto? ¿Alguna vez? Characters. Ah. Por si me quiero hacer un... Por si quiero hacer un... Un... Cosa. Un VTuber. Environments. Se ve que es algo como muy de... Interactions. Video overlays. Es que si hay overlays guays y eso. Igual puede molar. Puedes hacer un VTuber y meterlo en la escena 3D. Eso destaca en la promo. A ver. Pero por ejemplo. Si meto una cámara. Le digo... Eh... Capture card. USB video. La verdad es que... Creo que la de 4K me deja. La cámara paralela me la deja coger. O sea... La cámara B... Pues venga. Voy a poner la cámara B. O sea... La verdad es que se ve bastante bien. Vale. VTuber. Characters. Me puedo hacer VTuber. Es que raro se me hace verme de perfil. Settings. Studio mode. Vale. Qué bien se ve. Sí, la verdad es que cuando... Claro, se estará capturando en 4K esto. ¿No? Entonces... Eh... Faltará el... La escena, ¿no? El... No sé cómo va. Tendré que haber un tutorial. Qué putada. Porque realmente... Interaction. Por ejemplo. Si metes esto. Yes. Y se puede poner, por ejemplo, escena. Windows. Envira. Solos. Holder first. No. ¿Cómo se llama? Obscur, ¿no? Obscur. Window mode. Text source. Paul VTuber en breve. Os podéis hacer VTubers con esto. Installed, por ejemplo. Video Verlay. Entonces será por aquí, ¿no? Video Verlay. Video display source. Cosa más rara, chat. No sé cómo va. Bueno. Ahora un tutorial fuera de stream y lo vemos un día. Me encantaría probarlo. Sí. A ver. De momento las herramientas que veo son las mismas que el... Que el... Que el OBS. Pero... No acabo de entender cómo va el marketplace. Que lo potente es eso, ¿no? Que tienes un apartado donde puedes comprar, bueno, comprar o adquirir o... O poner como decorados y cosas virtuales. O sea... Essence assets. Environments. A ver si hay alguno gratuito. Son todos de pago. Es que si hay escenas chulas y se pueden integrar bien, pues no está mal. La verdad. Bueno, investigaré. Investigaré. A ver qué se puede hacer. Tiene mucha pinta de ser para VTubers, ¿eh? Full VTuber seguro, ¿eh? O sea... Porque hay todo lo de carácter, de animar a la persona. Tiene toda la pinta de ser para VTubers full. Que está bien, ¿eh? Que este mundo mola bastante. Mañana no porque hay que dormir. Bueno, mañana lo investigo. Mañana cuando me aburra, lo usaré en mi cuenta paralela a esta... Bueno, la cuenta paralela no la del bot. Pero ves, teóricamente... Tengo un bocos. Tengo un kinex. O sea, ahí te muestran las posibilidades del software. Puedes tirar el minuto virtuales. Colocar la persona en el sitio. O sea... ¿Ves? Y con el sistema este de VTuber... Te pillé los movimientos. Claro, está muy pensado para hacer VTuber. Cualquier día aprendo yo aquí haciendo de VTuber, ¿eh? Claro, vas subiendo ahí animaciones y cosas así. Está bien. Bien, bien. Captura de movimiento, carácter editor... Sí, es full VTuber esto. Pues está bien para los VTubers, mira. Tiene strip deck, o sea, todo... Bien. Un empo de meter el canal que cobra vida, brutal. Sí. Bien, bien, bueno. Vamos a hacer un poquito de Geoveser. No mucho rato, ¿eh? Que empiezo a estar así como muy, muy, muy cansado. Porque estoy como muy roto, ¿eh? No hace nada. Aparte estoy como mocoso. Estoy como resfriado. Ah, el Amelborn. 3.000 de energía. Murales del mundo. Magenta was here. Eh, Indonesia. No lleva mal. Ciudades. Magenta los escriben amarillos. Exacto. A ver qué dice ahí. Arrancamos con todo. Siempre. Eh... Philip Lowstreet. Australian Academy of Science. Esto debe ser... Eh... Building in Canberra. ¿Cómo se llama el juego? Geoveser. Vale. Uy, mira que bien. Sitios del mundo. Las Vegas, ¿no? Esto es el strip. ¿Cómo se llama? Las Vegas. No sé dónde está el strip, ¿eh? No está nunca en Las Vegas. Estará donde los... Casinos grandes, ¿no? O sea, esto. Por aquí. Bien. Bien. Capitales del mundo. Eh... Yo diría Suecia. Al final si te quesas a Las Vegas. Cualquier día de estos. Estocolmo centro. Ah, era Oslo. Vaya. Buena. La vida. España. Bah. Hostia, no. Este juego me odia, ¿eh? ¿Qué por vería? Mierda. 142 no es el peor resultado que he tenido. AP no. AP no. 142... Bueno, es AP, pero no tres veces AP. Quito. No, pero tampoco es el mejor. Ya, bueno. Cosas. AP. AP. Un poquito de AP os dejo. Un poquito. Malasia, Negeri, Saban. Pues era Malasia, ¿no? ¿No? Sale bastante Ecuador. Sí, sale bastante Ecuador. Pero eso está bien. Aquí yo qué sé. Mucho un poco. Sí, sí, estoy bastante congestionado ahora mismo. Ah, me tomaré algo para congestión. Tengo pastillas por aquí. De la última vez que esto fue de griposo. Biblioteca Nacional. Ecuador otra vez. Quito. Tiene toda la pinta, ¿no? Ah, no. ¿Dónde era? Costa Rica. Hostia, pongas que se la de Costa Rica. Capitales europeas. Puede ser Perú. Bueno, será Costa Rica. Que esa es rara, ¿eh? De que salga. Amenofis. Amenofis. Víctor suscrito. ¿Y qué me ha hecho? Aquí a Moscou abonga. Muchas gracias, Amenofis. Y un saludo enorme. Pura vida, exacto. Está en inglés, to let, pero conducen por la izquierda, matrículas europeas. Qué raro. Pero las matrículas son europeas y conducen por la izquierda. Digo, por la derecha. Será Bélgica, entonces. Menos mal del sentido común. Y esto, torre... ¿Está en español? Surco. Surco. ¿Puede ser Perú? Ah, pues sí que era. Me enteré que maneja por la izquierda. No, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Maneja como España. Vale. Sudamérica. ¿Puede ser Argentina? Argentina. Hombre, sí, ¿no? Un poco sí. Sí, sí, sí. Constitución, retiro... Buenos Aires, ¿no? Puente Pudirredón. O sea... Cava. Bueno, bastante bien. Era Viena, ¿no? Y capitales europeas, va. Hacéis suerte. Vale, es Austria. O sea que es Viena. Vale, así. Y así. Vale, pues es por aquí. Por ahí venden ropa bastante barata. Bien, bien. Bien. Pasamos. Chat, me estoy muriendo de mocos. De verdad. Casi que prefiero acabar el directo. Quería seguir un poco más. Pero me estoy... O sea, realmente estoy muy, muy, muy congestionado. Y estoy muy, muy cansado. Vamos a ir acabando el directo. Quería durar un poco más, ¿eh? Pero realmente... Uy. All credit life. Ahí. Estoy un poco mocoso. Me voy a tomar una medicina. Y voy a descansar porque siento que estoy hecho polvo. Así que volvemos mañana. Bueno, a ver. Hemos hecho más de cuatro horas de directo. Y con mariachis de por medio. O sea que la noche tranquila no ha sido. Acaba de llegar. Pues sí. Revolví en el directo. Que vas a flipar. Noche larga ayer. Ayer fue noche muy larga. Fue como tres directos. Como tres, no. Pero como dos directos, sí. Y hoy estoy cansado. Me encuentro así como regular. Así que nos vemos mañana a las diez y media de la noche. Como siempre. ¿Está a refredar? Creo que sí. Estoy muy mocoso. Ahora me tomo... Ya tengo aquí uno de estos... Comprimidos de estos de gripe. Por si acaso. Y mañana ir al médico. Si me encuentro mal. Así que nos vemos mañana a las diez y media de la noche. Como siempre. Y muchas gracias a toda... Muchas gracias a los mods. A toda la gente que se ha suscrito, resuscrito, recalado subs, expandado bits. A toda la gente que... Mira, Sandra. Toda la gente que se ve en el chat. Saluditos a los otros. Un año juntos, Sandra. Gracias, Sandra. Feliz año también a ti, Sandra. Y muchas gracias por esos 12 meses. Muchas gracias también a toda la gente que escribe en el chat. Y a toda la gente que aunque no escribe, nos hace compañía. Y saludos también a toda la gente que ve los resumidos. Y como siempre, pues nada. Recuerden ser buenos. Y si son malos, vienen al chat o al Discord. Y nos lo cuentan. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Y nos vemos mañana. Besitos, patons. Y sean buenos o malos. Yo qué sé. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias por todo. Chao.